¡Hola a todos chavales! ¿Qué tal? Este es el Tori Chavi Game Estamos aquí en directo en Fórmula 1 22 Manager, ¿vale chicos? Y, eh... Estamos en Twitch en directo, ¿vale chicos? Así que los que veáis esto en Youtube Que sepáis que es en modo estreno Así que como ya sabéis chicos Eh... En la descripción tenéis mi canal de Twitch Para ver directo. Vamos a hacer un directo en octurno Hoy, ¿vale chicos? Así que vamos allá a ver que tal Sale... A ver que tal sale esto Yo creo que si bajo un poquito la cámara mejor Uy, que se me cae el mando ¿Vale? Vamos a ver, tenemos el tropicio de primera ¿Vale? Por ahí más o menos, ¿ok? Y ahí más o menos yo creo que se me ve bien Bueno, espérate Un poquito más arriba, ¿vale? Ahí estamos Vale, voy a pasar esto por redes sociales Chicos, que estamos en directo. Vamos al Gran Premio De España, ¿vale chicos? En... En el F1 Manager 2022. Vamos allá Voy a pasar esto por redes sociales ¿Vale chicos? Un segundito Lo paso todo toito Vale, ahí está Perfecto Vale, ok También lo voy a poner en Youtube Para la gente que me sigue en Youtube ¿Vale chicos? Que lo sepáis Que también estoy en directo en Twitch Porque de vez en cuando hacemos directo en Twitch Porque a lo mejor no puedo Al día siguiente hacer directo en Youtube Y entonces hago un directo en Twitch Y luego lo resubo a Youtube Entonces, hoy es uno de esos días ¿Vale chicos? Y vamos a hacer este episodio en Twitch ¿Vale? Así que vamos allá Bueno, ahora tengo que copiar todo Vale No pasa nada Hay tiempo Hay tiempo Total En Twitch Todo puede ser más tranquilito, ¿no? Vale, vamos a ver Tengo esta pestaña abierta Vale Vale Pues gran premio de España Chicos, vamos a ver que tal este gran premio Vale, ya lo he compartido por todos los sitios Ok, let's go Vamos a ver que tal ¿Vale? Vamos a ver si esto se anima Vamos a ver que hay por aquí Vale, bueno Una de tres Hemos conseguido quedar una vez Ah, número de pilotos Dos Objetivo de buena racha Dos Claro, estos son con los dos coches Pero bueno Tenemos esta racha de posición final A ver si conseguimos Quedas de cinco Aquí Hostia, lluvia torrencial el sábado, ¿eh? Lluvia torrencial Bueno, 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 bueno Bueno, vamos allá Vamos a los entrenamientos libres Evidentemente en el gran premio de España Tenemos que sacar a Roberto Meri Hombre, que haga una vueltecita Claro que sí A Betel le vamos a poner en el medio Vale, chicos Que haga unas vueltecitas ahí A lo grande Vale Configuración del coche Vale Esto vamos a cambiarlo Aquí hay muchas cosas que cambiar Vale De acuerdo De acuerdo Vamos a ir con esa configuración A ver qué tal A ver qué le parece Vale Y a Roberto Meri Vamos a ponerle un neumático duro Vale, chicos Varias vueltas Por lo menos unas 30 vueltas Aproximadamente Las da sin problema Y vamos a ver aquí Aquí vamos a echar esto para atrás Esto para adelante Vale A ver qué tal A cada uno se le da Su tema Bueno Esto Puf Aquí Esto no Vale Ahora más o menos Lo tengo ahí Más o menos Estar está Vale Por aquí Ok Vale 30 vueltas Neumático duro Ok Esto ok Perfecto Vamos a los entrenamientos Y vamos a controlar el entrenamiento Uno El primero siempre lo vamos a controlar Vale, chicos Buenas, Calvo ¿Qué pasa? Han te lo hecho bien Vamos a ver qué tal Vamos a ver qué tal sale esta Este directo Bueno, vamos a sacar a Meri primero Yo creo que es el protagonista de hoy Sobre todo aquí en España, ¿no? El gran premio de España Roberto Meri Como piloto de pruebas de Aston Martin Un poco surrealista Pero bueno, ahí está el tío Ahí está Mientras esté Vale, vamos a ver El combustible Bueno, no lo lleva muy allá Pero vamos a dejar que dé vuelta Vamos a sacar de mientras también a Vettel Vale, chicos Vamos a ver qué tal Vale, Vettel sale también Y ahora la cosa es que den vuelta Que den, que den, que den, que den Que tiren ahí Vettel tiene una mejora en su coche Que no tiene Meri Para este gran premio Vale, chicos Así que Así que ojito con eso Vamos a ver qué tal sale Esto vamos a ponerle ataque Vale, a los dos Ok, que tiren un poquito Vamos a ver Mira, Vettel mucho más rápido Pero bueno Vettel lleva el neumático medio Así que ahí lo estamos viendo Vamos a ver Vettel en qué parte del circuito está Vettel está empezando la vuelta ahora Vamos a esperar un poquito más Vale, estoy viendo a Vettel Vale, último sector por aquí Vamos a ponerle aquí el apretar Y vamos a ponerle implementar Que dé una vuelta bien tocha Vale, vamos a tirar para adelante Ahora al contrario con Meri Va, ay Que se me va esto un poco Bueno, se me ha ido un poquito Pero no pasa nada Se lo ponemos a partir de aquí Lo que pasa es que eso sí Pierde la recta Pero bueno, vale Mira, Vettel ya ha marcado la vuelta Si no me equivoco Vettel tiene Ah, no, no, no Vettel todavía está en la vuelta Aquí veis los tiempos Vale, lleva una mejora en el coche De la Aeron trasero Que es la mejora que lleva Vettel Y también la de los pontones Pero esa también la tiene Meri Vale, chicos Así que son dos coches Que llevan mejoras Eh, ¿cuál es el objetivo De la temporada? ¿O cuál es? Bueno, mi objetivo Es acabar con algo de punto Y eso sí Bueno, acaba de marcar El tercer sector Vettel En morado, eh Vale Lo bajamos a neutral Todo Vale Vale, Meri le está pegando Ahora caña Vale, Meri octavo Ay, se ha salido Vettel, eh Se ha salido de la pista Se ha salido Vettel Bueno, a ver qué ha pasado Los objetivos, chicos Son, pues Quedar decimoquinto Para arriba Decimoquinto para arriba O sea Aunque quedemos Decimocuarto Decimotercero Decimosegundo El objetivo no es entrar A los puntos Para el equipo, eh Si quedamos decimoquinto Aunque sea con un coche La moral de la junta directiva O la confianza Mejor dicho La confianza Que tiene en nosotros Va a subir Vale, chicos Así que esa es la cosa Vale, Roberto Meri Viene mejorando Bueno, ya le podemos Quitar esto Bueno, espérate A ver cómo marca El primer sector Qué es lo que quiero mirar El primer sector Mira, lo marca En verde también Vamos a dejarlo un poco más Vale, aquí hemos perdido ya El Airs Vale, lo vamos a dejar En modo carga Hamilton ha derrapado Bueno, va Bueno, va Se ha quedado ahí En todo el medio de la pista ¿Sabes? Vamos a ver Bueno, Meri Vale, eso Que baje el ritmo Ok Vale, pues vamos a pasar Para adelante Aquí es hacer vuelta Y vuelta Y vuelta Y vuelta A ver qué tal El caucho Ahora mismo La pista es bajo Vale, es completamente cargado Vale, lo ponemos en neutral Mira, justamente Se ha encontrado Con un Ferrari Justamente Bueno, vale Vamos a seguir pasando Vale, seguimos Esto Que den vuelta Que den vuelta Vamos chavales Tirarle ahí a muerte Vamos a ver Mi objetivo prioritario Es que no utilicen El neumático Vamos a ver Vamos a ver Van 4-4 Vale ¿Qué tal va el coche? Vale Confianza poca Vale, ya vamos a Betel A boxe No le gusta nada La configuración Vale, Betel entra ¿Qué tal va el coche? Tampoco le gusta a Meri Bueno, aquí Vamos a tener que hacer Varias cositas La llamamos para que entre Vale, vamos a configurar a Betel Y a ver qué ha pasado aquí Óptima la atracción Oye, qué cosa más rara ¿No? Óptima la atracción Esto habría que ampliarlo Para arriba Vale, ahí hay un buen cambio Ahora Falta la de arriba del todo Que no sabemos Si es más atrás O más adelante Hay que hacer grandes cambios Vale Aquí entra todo Vale, vamos a dejarle eso Le ponemos otra vez Neumático medio Sí, que salga con el mismo Plan de carrera Vale Que salga con el mismo neumático Vale, vamos a ver Meri El problema Vamos a ver Vale, tiene 2 en genial Vale Tiene 2 en genial Así que bueno Lo importante Bueno, esta es para abajo Mejor Porque no me creo que la otra Sea para arriba Esto que de aquí Hay que cambiarlo Pero claro Si iría muy lejos El Puff Espérate, espérate Que esto Vale Parece ser que por aquí Podremos hacer un cambio Claro, pero aquí se va en la recta Está difícil la configuración de aquí Está muy difícil Pero vale Vamos a dejarlo así Y le ponemos otra vez El mismo neumático Neumático duro Y a tirar Vale Vamos a esperar Que pase más tiempo Somos 6 personas en el directo Buenas a todos chicos Estamos aquí en directo En Twitch Vale Eh, directo Nocturno No sé si se me hará muy bien Yo creo que sí Si no, pues bueno Me lo decís Si doy luz a la mesa Vale Hago magia Y le doy la luz a la mesa Lo que pasa es que sí Estoy muy a gusto Vale Vamos a ver Enviamos a pista a Mary Vale Bueno Con ese neumático Ya se lo ponemos en estándar Le damos aquí a apretar Vale Y aquí que cargue un poquito La batería Vamos a ver Mary Eh Bueno Mary puede tirar Con el neumático ese Vale Esto a tope Y aquí que cargue también Que cargue los dos ahora al principio Es mejor utilizar solamente un neumático Tarda mucho en enviarte el mensaje De que tiene la batería llena Así que bueno Vale Este el combustible es normal Y este el combustible es normal también De acuerdo Vale Están dando vueltas Uy Ha habido una bandera amarilla por ahí Pero vale Pasamos de ella Tampoco hace falta aquí Mucho Hola Tony ¿Qué tal? Tu bebito Fiu Fiu Está triste Me han hackeado el canal de YouTube Lo he visto Lo he visto en Lo he visto en De esto Lo he visto en Espérate Voy a bajar un poco la cámara Lo he visto en Bueno Ahí está muy baja Vale Lo he visto en 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 Instagram Lo que te ha pasado Lo he visto Sextor 1 Bandera amarilla ¿Y eso tío? ¿Cómo ha sido eso? Son muy fuertes ¿Eh? Se ha derrapado En la curva 1 Ojo en la curva 1 ¿Eh? La frenada a fondo Bueno va Bueno va Bueno va Madre mía Puf Bueno pues ha pegado Un par de vueltecitas ¿Eh? Sobre el mismo Vale Vamos a ver ahora Con Vettel Que nos van a dar La indicación ya Vettel tiene mejor En su coche Meri no ¿Vale? De todas formas Meri tiene un nivel Muy diferente al de Vettel Al igual Si le ponemos que ataque Va más rápido Mira ahora Que tal vez el coche Vale Buena El coche va bastante bien Ok Llevamos a Vettel a Boxer Esperamos a Meri Vamos a ver con Vettel Reconfiguramos De todas formas Esta reconfiguración Vale La tracción es óptima Vale Hay que bajar Hay que bajar mucho El Buh Hay que bajar Mucho Vale Puede ser esta La distribución Tiguelco Más baja Vale Vamos a ponerle El neumático duro Pero esto va a ser Para la siguiente sesión No lo vamos a tocar ahora Vamos a esperar a Meri Que haga su trabajo Que por cierto Ya va con el neumático medio Un poco F Vamos a ver Venga va Meri Vale Meri Meri lo tiene Vale Que vuelva a Boxer ¿Dónde está Meri? Vale Aquí está En el Gran Primo de España Chicos Roberto Meri Con Aston Martin El entrenamiento libre es uno Ojito eh Hola Nadia Buenas ¿Qué tal? Vamos a ver En el momento Vale Que entra a Boxer Vale Ahí va para adentro Oye Quiero ver desde esta cámara Cuando se mete dentro Porque como no sale Lo ingeniero A remorcarlo hacia atrás Quiero ver Lo que pasa aquí Tío Vamos a ver Si se ve el Box De cara Ojito El giro Ay Mira Te lo quitan Jejeje Madre mía tío Ahí es que me lo haría Que salieran los ingenieros Hombre Y los remorcaran ¿No? Vale Vamos a ver a Meri Que como Como les va el coche Vale Hay que cambiar cosita Vale Esto Esto está Ahora mismo Complicado Vale Vale Pero claro Necesito meter la primera Necesito meter la primera Chicos Necesito meter La jodida primera Para meterla Hay que hacer Que me lo ha sonado eso Hay que tenerla por aquí Más o menos Yo creo que si Vale Le metemos eso ahí Ok El siguiente neumático Este Vale Confirmamos eso Pero no vamos a salir más En este entrenamiento libre Entre uno Ya hemos probado bastantes cosas Somos siete personas en directo Chicos aquí en Twitch Muchas gracias a todos Los que estáis aquí He compartido por ahí Por redes sociales y demás Que estábamos en directo Aquí en Twitch No todo el mundo se entera Vale chicos Por eso bueno Este video lo resubo Mañana a mi canal de Youtube Que es cuando Pues estamos eso Cosa de 20 25 personas en los directos Pero aquí en Twitch Estaba la cosa un poco más Crítica Crítica Vale Como si fuera El airs El almacenamiento de energía Un poco desgastado Aquí en Twitch Vale Vete el noveno Con el neumático medio Y Mary Décimo octavo Ok chicos Adaptación a la pista 28% Con Mary Lo hemos subido todo a tope Ok Vamos a continuar Ahora Si vamos a simular Neumático medio Vale Una 25 vueltas Por favor La configuración está puesta Aquí que tire Vale Que vaya con el modo implementar Vale Que se vaya adaptando un poquito A lo que nos podemos comprobar Y aquí Hubiera estado bien Guardar el neumático Pero bueno Le vamos a poner 30 vueltas O 33 Porque Stroll tiene Bueno vamos a ponerle 35 Yo creo que el neumático Medio aguanta Hay que ponerle un poquito Más de vueltas chicos Porque ya sabéis que No ha corrido En los entrenamientos libres Uno y tiene 0% de adaptación A la pista Así que Stroll siempre va Un poquito Un poquito por detrás Vale Vamos a simular La sesión 2 De entrenamientos libres Si vemos que hay algún problema Pues lo asaríamos de vuelta Vamos a ver que tal Bueno normalmente Vete el va a estar por delante Y está 1.19.9 El objetivo es que da Décimo quinto En la carrera Vale chicos Así que No vamos mal Vamos a ver ahora Vete el Vale bueno Pasamos al sábado Ok Vale no tengo todo bien colocado Como veis Eso de ahí arriba chicos Es un sorteo Que tenemos en Twitch Esto lo digo para la gente Que lo ve mañana Resubido en Youtube Tenemos un sorteo en Twitch Así que si te suscribes a Twitch Ya sea con Prime O la suscripción normal Vale chicos Participáis en un sorteo De 10 euritos Para la consola que queráis Vale Así que vamos allá Bueno pasar a la Q3 Eso va a estar complicado Eso si Ahí yo hubiera estado Rencial Estoy por hacer yo Vale Vamos a ver aquí Como está la cosa Vale Buena Buena Vale Creo que aquí Podemos cambiar un poco Vale Un poquito de cambio Aunque sea para Tiene que haber grandes cambios Chicos Si no No se va a notar Bueno Mira el paso por curva Que se quede ingenial O Vale Lo dejamos aquí La convergencia Vale Vamos menos por aquí Ok Esos son los cambios Compuestos Bueno Yo le voy a poner un duro Pero veremos a ver Porque esto va a cambiar Puede ser que La sesión esta La vamos a controlar nosotros Porque no tengo claro No tengo claro nada Básicamente Vamos a ver El porcentaje de confianza Un 62 Vale Paso por curva Está mal Paso por curva Está un poco F Aquí saldríamos mucho Que claro Esto me supongo yo Que será más para adelante Que para atrás Y claro Da yuyo Tocar esto Vale Vamos a dejarlo por aquí Ok Ok Vale Aquí hay cambio O sea Veremos a ver Aquí hay cambio Aquí hay cambio En esta configuración Vale Así que Let's go Vamos a ver Va a tener que dar más vueltas Stroll Así que lo sacaremos primero Conocimiento de las piezas Para Stroll 100% Porque bueno Ya sabemos que Stroll No lleva La pieza de mejora En el coche Vale chicos Así que Stroll No lleva mejora Me acaba de seguir Nico Cruzado 12 Buenas Muchas gracias por seguirme Un Xavi más a tope Esta clasificación La vamos a nosotros La confianza Es la configuración más baja Pero el conocimiento de las piezas Bueno Este Vettel Vettel tiene una nueva mejora Así que Así que vamos allá No ha llegado Otra fabricación Del aerón trasero Para ponerse La Stroll Este fin de semana Así que bueno Tiramos del Del piloto principal ¿Vale? Controlamos Entrenamiento 3 ¿Vale chicos? Porque creo que este entrenamiento Si hay que controlarlo Vaya que llueva Y nos puede preparar Eso un poquito Para la carrera ¿Vale? Bueno Si llueve No pasa nada Porque en la carrera También os digo Se espera que Que sea en seco Mira sale un Willy Y justamente vamos a salir Nosotros después ¿Vale? Vamos a avanzar un poquito Vamos a dejar que tire Para adelante Ok ¿Vale? Y vamos a sacar A Vettel también De paso Vale Por aquí Vamos a conservar El combustible En esta primera vuelta También el neumático Que vaya suave Ok Vale Que conserve también Vale Vale Vamos a avanzar un poquito Hasta que el combustible Sea positivo En el momento Que el combustible Sea positivo Vamos a hacer una vuelta Una vuelta clara Vale ¿Trop por donde va? Vale Está en el primer sector Vettel está llegando al último Así que se lo metemos A Vettel Vale Que pegue una vuelta A lo grande Vale Ahí va Let's go Ahí está haciendo la vuelta Vamos a esperar otra vuelta más Para Vale Aquí vamos a controlar a Vettel Vamos a ver Estro Está en el primer sector Otra vez Vale Está ahorrando Esto se lo ponemos en estándar Vale Vamos a ver Vettel ¿Qué tal? Gran premio de España Chicos Ojito Tenemos cositas Vamos a ver Estro Que tiempo marca Van los dos Bueno Estro Va con el neumático medio Así que nada Vale Bueno Se pone tercero ahora mismo Ok Que cargue Que tire ahora mismo Normal Ok Vamos a ver Estro Vamos a estar un poquito Atentos a él A ver Que es lo que me hace el tío Vamos Estro Vale Llegando al último sector Aquí el circuito de Mon Melo Vale Ok Una vez aquí Vamos a ver Que tiempo puede marcar Vamos a ver Estro Que pasa Que tiempo nos hace Vale Vamos a pasarlo rápido Chicos Ya sabéis que estamos en entrenamientos libres Luego la carrera Yo soy de poco ampliar el tiempo Vamos a ver Que tiempo nos marca Estro Se pone por delante de Vettel Bueno También lleva el neumático medio Vale Vamos a dejarlo en agresividad Porque Estro Tiene que conocer un poquito más la pista que Vettel Y a partir de aquí Pues bueno Han equilibrado Y esto es neutral Se puede dejar perfectamente A Vettel también Ahora mismo puede tirar Vettel un poco Con el combustible a full Es más Yo creo que Estro También Vale Vamos a ver chicos Vamos a ver En cuanto nos digan algo En un minuto Vale La clasificación puede ser en lluvia Ojito con el tema Hola Hola Ya tengo clase Y no te he podido ver No pasa nada Gol de Naruto Muchas gracias por pasarte ahora por aquí Vale Vamos a ver chicos Vale Vamos a poner esto en equilibrado Ok Hamilton se ha salido en la curva 7 Vamos a ver eso Vamos a ver eso Que Bueno 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 Neumático para la basura Estamos hablando de eso De neumático al tracero Vale Vamos a ver Como combustible de estrope Bien Vale Estoy esperando las indicaciones Estos dos banderas amarillas Otro más Espero que no hayamos sido Ninguno de nosotros Sud derrapó en la curva 1 Hostia ¿Ha sido como Carlos antes? Como Carlos antes Chicos Madre mía Madre mía Otro neumático para tirar a la basura Bueno Pues nada Ahí vamos Norrie en la curva 7 Bueno Bueno Tenemos clasificación accidentada Madre mía Pero bueno Porque esa curva Se la pasan por los huevos Vale Configuración Vale Vamos a ver ¿Cuál es la configuración? Vale Me queda la última Me has metido a Stroll Antes de que Lo vea todo Me has metido a Stroll Antes de que lo vea todo No me gusta esto Hay que mirar a Vettel Vale Hay que mirar a Vettel Que no tenga parada en boxe Ya no me fío Vale Vettel sigue Vale Que tal va el coche Vale Que tal te va en el coche Vale Le va a decir que bien Vale El coche va bastante bien Ok Vale Lo metemos a boxe Mira Está abriendo DRS Con un Ferrari Ojalá fuera verdad Ojalá fuera verdad Chicos Ojalá fuera Eso realista Tío Vale Stroll Venga Pega una vueltecita Vale Vamos a ver Vettel ahora Eh Pero porque ha entrado a boxe Vettel Me estoy rayando Taylor Porque no sé Por qué Pau ya está Haciendo esto A ver si Tiene hecha A las 5 What Bueno Vamos a esperar El troll Vale Espérate Vamos a ver Lo de Vettel Que pasa Mala la recta Ojo Tengo más de una Por ahí Que se sale De la estadística Esto no me gusta Para Vettel Para nada Que no me gusta Vamos No me gusta nada No me gusta nada Esto para Vettel Según este Esto tiene que estar Por aquí Pero claro La recta Como no lo lleves Bien en la recta Prepárate amigo Que tenemos Un problema gordo Vale Fíjate Aquí podemos echar Para atrás un poco Vale Ahora la recta Ya está cambiada Ok Vale Vettel Me tienes que dar Unas vueltecitas Con el Podría poner el rojo Me han gastado Han gastado dos rojos Me cago en su puta nación Cuando simulas Se gastan Se gasta tío Y eso no me gusta nada Vamos a ponerle 20 vueltas Yo creo que con el rojo En 20 vueltas Lo puede hacer Vamos a ver Estroch Si nos da indicaciones Ya de lo que tiene Espérate anda Baja Baja para abajo Para que te pase Que pase salpín Hombre Vale Ha pasado ya Alonso Si ha pasado Ok Vale Ahí Que tire Vale Vamos a ver Lo de Vettel Porque la reconfiguración De Vettel Vale Ya podemos parar Con Con Stroll A ver si Si sale la típica pregunta De que es lo que tiene Con el coche Que es lo que Mayoritariamente Quiero saber No sale Vale O saldrá más tarde Vale Ahí está Stroll Ha cambiado el tiempo En 2 minutos 30% de probabilidad De lluvia Puede llover Puede llover Chicos No se yo Si va a llover o no XP3Z1M3N Buenas Muchas gracias por seguirme Tío Un chavimas A tope Muchas gracias Buenas Que tal Como estamos Vale Vamos a darle aquí A reconfigurar Bueno Parece que ahora Está la cosa Bastante mejor Bastante Bastante mejor Yo creo que aquí Le pegamos un retoquillo Pero claro Sobreviraje arriba Como hago Para mover Vale Ojo Que lo mismo He encontrado aquí La clave Espérate Solamente en esta de aquí Ay 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 Mira 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 que bien Mira que bien Si 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 Esta es la suya Vale Neumático Le metemos el medio usado Si se lo vamos a meter El medio usado 25 vueltas Por si acaso No llegan a dar tantas vueltas No llegan a dar tantas vueltas Vamos a meterle 17 Vale Esta en 17 Si Vale Confirmamos Ya me estoy dando cuenta Que no llegan a dar tantas vueltas Solamente La mejor posición que hemos tenido con Alpine En esta temporada Ha sido un décimo segundo Pero bueno Nos piden ser décimo quinto Y en el último gran premio Lo pudimos completar Ahora La cosa está aquí en España Bueno Tienen que pasar cositas Vale Si pasan cositas Pues al final Pues va a salir la cosa bien Vale ¿Qué hacemos aquí? Mentira lo de Vettel Vettel ya lo podemos enviar a Pite Que nos dé Y que nos dé Alguna solución A esos reglajes Vamos Vettel Tírale Vamos a ver que tal Bueno mira Ahora lo puedo poner en ataque Vale Que empuje Vale Mira que tira ahora aquí Con el modo implementar A ver que tal Vale Y Stroll Se está reconfigurando Vamos a ver que Vettel Tenga La cosa bien puestecita Vamos a poner aquí Neutral a Vettel Si no va a gastar mucho Sacamos a Stroll De Boxer No podemos cambiar la cámara Mira hasta que salen Ahora te deja cambiarla Cuando ya sale del todo Vale Vamos a ver chicos Bueno ha salido en un poco de tráfico Vamos a ver por aquí Ah bueno No tiene mucho tráfico ahora Por delante si Por detrás no Vale Le ponemos el modo ataque Ok Y que ponga el modo adelantar Vale Que a ver que tal lo hace Con el modo adelantar No tengo ni idea Pero vamos a ver que tal Que ninguno de los dos Me entra a Boxer Lo que más miedo me da Es que alguno de los dos Me entra a Boxer Vale Modo adelantar Le ponemos el neutral Ok Vale Bien Ok Vale Vamos a ver chicos Las vueltas que nos están haciendo A lo tonto Estroff va sexto Y Vettel noveno Mandela amarilla Sector uno Ha sido Vettel Ha sido Vettel Ha sido Vettel El que se ha salido Chicos Ha sido Vettel El que se ha salido Se salió en la curva siete Vettel Vamos a ver que tal También estás con Aston Martin Estás en la primera temporada Si estoy en la primera temporada Estamos en la primera temporada Con Aston Martin Y vamos a ver O sea Es chungo Es difícil Pero eso sí Nosotros no hemos fichado a Alonso Vale Vamos a hacer la primera temporada Sin Alonso A ver que es lo que pasa Aunque bueno Estamos completando Algunos objetivos Que eso me está gustando Porque en las primeras carreras Era imposible Para este gran premio Traemos a Vettel Con una mejora Esa mejora No la tiene Stroll Pero sí la tiene Vettel Vale chicos Así que bueno Vettel tiene mejora Vector 60k Madre mía Vector 60k En la entrenamiento En serio Bueno Porque carguen de todo un poco Mierda He llamado Vale 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 No no Que no entren Que no quería que entraran Simplemente Simplemente quiero cargarlo todo Vale perfecto Simplemente cargar el tema chicos Y a ver que es lo que pasa Vale Tampoco Tampoco quería Nada Simplemente que pase Esa bandera amarilla Y seguimos haciendo El entrenamiento Vale El alerta completamente cargado Ok Vale Se ha ido el virtual Ok Podemos darle Bueno Stroll lo vamos a poner Uff Es que Stroll Le va a quedar tiempo Que vaya suave Y que vaya averiguando Que vaya averiguando Cómo va eso Vector si le podemos Apretar un poco más Ok Let's go Vamos a ver Un momentito Aquí Vale Y que no entren a Boxer Que es lo que no quiero Que entren a Boxer Vector ya nos va a dar Información El troll Se va a tener que mantener Un poquito más Razzle se ha quedado Fuera de la sesión Por eso ha sido El virtual safety Razzle se ha quedado fuera Bueno Para Palo Para Mercedes Ya sabéis chicos Que en Vettel Traemos una mejora ¿Vale? Vale Muy buena la confianza En Vettel Vale Perfecto Bien chicos Lo tenemos Vale Ya que la ve bien Que entra a Boxer No vamos a gastar nada más Aquí las ruedas de Stroll Pues van un poco Medio muertas Pues si nos agarran mucho Estira un poquito más Stroll Y Intenta Intenta tirar Dale caña Vale Espérate Vamos a poner el combustible Que conserve Aquí hay que ataque Vale Que aprenda Desaprenda un poquito El circuito Vamos a verlo de Vettel A ver si ha estado Todo muy bien Joder La estabilidad de frenado Tío No me puto jodas No me puto joda La estabilidad de frenado Bueno Vamos a ver Aquí ya tiene que ir bien O sea Aquí ya metía Ya tiene que ir bien Casi conseguimos El óptimo a tope Una vez ya ahí Metía la de estabilidad de frenado Eso ya Está perfecto Está niquilado Le vamos a poner En neumático rojo Vale Pero no vamos a salir A pista con Vettel Vale Perfecto Para Vettel En el entrenamiento Vamos a ver el Stroll Si me aguanta Un poquito ¿Será capaz de De no llegar Por el combustible? De no hacerme Los entrenamientos Vale Ya los tienes hechos Ok A ver Espérate ¿Los tienes hechos o no? No No Los tienes hechos Lo que pasa es que Lo han llamado a Boxer Porque le queda poco combustible Me voy a quedar Sin información de Stroll En serio Júramelo Por el puto combustible Por haberle metido Medio Da otra vuelta Más seguro Y si no Que se nos quede tirado Por ahí O sea Yo que quiero que te diga Hay que sacarlo Vale Vale Mira ahí lo tiene Vale Perfecto Ya vamos Uy No hemos salvado No hemos salvado por poquito Vale Pues nada Porque vaya ahí a Boxer Vale Se acaba la sesión Chicos Pero vamos a tener El informe Vale Sexto Stroll Un décimo Battle Ok Vale Parece que no va mal el tema Estamos ahí Poco a poco A ver que me estáis comentando ¿Cómo coño has hecho Para llegar tan arriba? Yo estoy con el primer gran premio Y son penúltimos Ah si si Son penúltimos En Miami Si haces bien las mejoras Al final acabas mejorando mucho En Miami En Miami Puede ser que haya mejoras Para ti Digo Pues si Estás en las primeras carreras todavía Pero en Miami Mejoran mucho En Miami Si haces bien Todo Lo de Diseñar las piezas Y fabricarlas Yo creo que más o menos Por Miami Si estás con el Aston Martin Lo suyo es ¿Qué mejoras haces? Pues creo que las tengo todas Menos Me falta una Ahora lo miraremos Vale chicos Se puede ver Ahora te lo enseño Si puedo Vale Vamos a continuar Intermedio Intermedio Mira configuración del coche No Empiezas Vale Como veis aquí Tenemos En suspensión Tenemos la 2 En pontones Tenemos la 2 En el Aeron 3 La 2 En el Aeron la 2 En chasis la 2 Solo falta el fondo plano Que por cierto El fondo plano Ya tenemos el diseño El diseño Haciéndose Luego quedaría fabricarlo Y ahora Espérate Este es Vettel ¿No? Si este es Vettel Fondo plano Veis solo tenemos una Pero si nos vamos a las demás Tenemos mejoras en todas Vale El Aeron trasero Tenía Cuidado con que alguien Acabo de ver Que me acaba de llegar La pieza para stroll Hostia Tengo la pieza para stroll Chicos Se le puede poner No tiene penalización ¿Verdad? Vale Mejora O sea Cambia El El de este chico Del piloto O sea La confianza No sé Pero O sea Lo de Lo de entenderse Con las piezas Pero vale Bueno Está bien Está bien Vamos a tener seguramente Una clasificación Con lluvia Si es Si está lloviendo Vale Si es con lluvia Vamos a poner Que den varias vueltas Por lo menos Por lo menos Tres ¿Vale? Por lo menos Tres Veremos a ver eso Como sale la cosa Vamos a incluir Una vuelta de enfriamiento Con este Lo vamos a hacer Uf Una vuelta de enfriamiento Es mucho Ahora pues Si le quitamos esto Mira 8 con 3 Bueno vale Vale Compuesto el intermedio Ok chicos Hay que salir rápido Porque si la pista Se moja mucho más A lo mejor En este En este Gran Primo Es más importante Vale Esto no lo habíamos visto Lo de Stroll Mira Optima Optima Genial Optima Y Optima Vale Muy bien Vale Pues a Stroll No le toco nada más 8 con 3 Y 8 con 3 Vale Esto lo vamos a hacer Diferente Ah mira Si le metes Directamente Tres vueltas Mira Incluir vueltas De enfriamiento Sabe Y te pone Cuatro vueltas Y tres a tope Vale Intermedio Intermedio Si Vamos a comenzar La clasificación Chicos Controlamos Vamos a la Kuali Y vamos a ver que tal Encima Se ha chocado Controlo Will En la primera vuelta En serio Joder Pero le metes Pasta Y horas Si claro Le meto Pasta Y horas Pero no se las meto Todas A tope no A tope no ¿Por qué se ha parado esto? Le he dado yo sin querer Vale Pues nada Vamos a enviar a la Betel Y a Estrol La pista Ya del tirón Vamos a ver El DRS está activado Ahora mismo Esto es mucha lluvia Para el neumático intermedio Aunque vamos a intentar Hacer una vuelta Con el neumático intermedio A ver que es lo que pasa Vale Además están los dos Ahí juntitos Vamos a ver que tal Vale Vale Empezamos la clasificación Y a Estrol Lo voy a apretar El primero Vale A Estrol Lo vamos a apretar antes Vaya clasificación Con lluvia Vale Y Betel Ya lo lleva puesto Ok Con el modo automático Vale Vamos a ver que tal Vale A Estrol Justamente detrás A ver si Betel Abre un poquito el espacio Madre mía O sea Lluvia Super hiper mega Torrencial Madre mía La que está cayendo Chicos No sé si esto Nos convendrá O no Pero vamos a ver Ay 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 Ese Ese McLaren Que no se ponga por delante Vaya por dios Y por la virgen Eso le va a estropear Un poco a Betel La vuelta Pero vale No pasa nada Betel Tienen combustible 7 kilos Vale Bueno va bien de kilos Para el final Vale Es que yo le metí La investigación normal No la intensiva Si que le metí alguna hora Pero nada del otro mundo Por lo visto Si le metes intensiva Hace las mejoras mejor Eso si Vale más caro Pero te tarda menos tiempo En llegarte Y no quiere decir Que las mejoras salgan más Por lo que yo he leído Las mejoras salen mejor Vale Bueno te lo pone en el menú Justamente cuando Le das a intensivo Justamente en medio de la pantalla Te sale como un gráfico Bueno no es un gráfico Es un párrafo Vale con palabras Y de ahí a ahí Te lo explica perfectamente Vale vamos a ver Con Stroll Llevamos más combustible Esto Hay que hacer dos vueltas Tirando eh Vamos a hacer que Stroll Se acerque un poquito a Betel Ahora la vuelta de calentamiento Vale Para hacer otra vuelta más Vale Betel va a acabar la vuelta Vamos a ver Yo creo que el intermedio Es el suyo Vamos a ver Betel Parece que va bien Vale cargamos Vale y Stroll que viene para atrás O sea desde atrás Cargamos también Ok Eh Betel Vamos a ponerle conservar Vamos a ponerle estándar Stroll Vamos a ponerle agresividad Vale Y que mantenga el coche En el combustible Más óptimo Vale Vamos a ver que tal Si se acerca un poquito Betel O sea Stroll a Betel A ver si puede pillar rebufo O algo Vale Madre mía está cayendo la mundial Está cayendo Está cayendo la mundial Pero de verdad eh La grande Madre mía Mi Betel es inútil Ha chocado en la salida Se ha salido dos veces Y ha bloqueado ahora Y casi se estrella Pues mi Betel En la anterior carrera Ha hecho decimosegundo O sea Y Stroll decimooctavo Yo no sé ni como lo he hecho Pero ahí en Youtube Está Bueno Aquí lo puedes ver Vale Lo he subido esta tarde en directo Bueno espérate Que me voy a perderla Pones comando IT O comando YT Y T O comando YouTube Y te sale mi canal de YouTube Vale vamos a ver Lo tenemos parece más cerca Vamos a ponerle aquí Conservar Que se acerque Stroll Vale Que empiece a tirar el Stroll Un poco Vale se está acercando a Betel Ahora la pista está mojada ¿Qué pasa? ¿Antes no lo estaba? ¿Y qué me quieres decir con eso? Vale Está mojada Muy bien Vamos a ver No ¿Por qué entra Betel a Boxer? Que 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 giñada Que giñada Que giñada Esto no me gusta Tío Que te metan en el coche Te tienen que avisar Hombre De que entra Joder Bueno vale Quería darle un poquito de rebufo Eh Gallardo 8 Buenas Tony ¿Qué tal si juega Al F1 Manager en Playstation 5? Pues muy bien la verdad Muy a gusto Yo ya le he pillado el truco O sea chico Es muy fácil Mira R3 R3 te metes en el menú grande Esto lo quitas Cuadrado Y botón para la derecha Pasa rápido Le das al círculo Y paras Todo fácil O sea Pienso yo que No es tan 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 complicado ¿Vale? Creo que la pista Está más para el neumático De mojado Pero vamos a intentarlo Otra vez con el neumático Rojo ¿Vale? Esto lo vamos a quitar Y le vamos a meter Dos vueltas aquí ¿Por qué quiero que haga Dos vueltas Macho? A ver si es capaz 9,1 de la carga De combustible Vale Esa si me sirve Let's go Vale Estamos ahí configurándolo Y vamos a ver El stroll No va a mejorar En pista Eso si Lleva menos Menos combustible Mira vamos a Conservar Y vamos a cargar esto Porque la vuelta Que está haciendo ahora No está bien ¿Vale? Vamos a El combustible No hace falta cargarlo Este no entra a boxe ¿Verdad? No Vale vamos a sacar a Vettel Está lloviendo muchísimo Hay gente que está poniendo Neumático de lluvia Ojo que con el neumático De lluvia No nos pasan Hemos salido muy pronto Ojo con este gran premio Chicos Ojo A ver Hay coches La mayoría Pero Leclerc me llama la atención Que haya metido neumático de lluvia Y No sé si A ver Sainz ha hecho vuelta La pista está empeorando mucho Ojo Ojo que podemos tener una oportunidad Chicos Para pasar a A la Q3 A la Q2 Perdón Y eso completaríamos otro objetivo Así que eso estaría muy bien Es que con el ratón Tiene que ser mucho mejor Es que veo Que en carrera Hay que hacer muchas gestiones Y muchas órdenes Y he visto gente con el ratón Vuela haciéndolo todo Más de 4 milímetros Es de lluvia Es de lluvia Tiene 7 Para 8 casi Hostia Verdad eh Pues si Claro Y el troll con el neumático intermedio Como que no puede Vale A veces lo hemos sacado Con el neumático intermedio Pero mira como va Es imposible Bueno 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 vamos a dejarlo Vamos a dejarlo Una de dos O avanzamos la sesión A ver que el neumático Está poniendo la gente Que tipo hace Vamos a llamar también A vete a la boxe Porque esto puede desencadenar En un accidente O cualquier cosa Que nos parta el coche Tiene que tengamos Que hacer más mejoras Vale vamos a ver Los dos están en boxe La pita está mejorando ahora Esto no viene muy mal tío Esto no mola eh La pita está mejorando eh Sigue lloviendo Pero está Vale Vale Vamos a reconfigurar aquí Bueno Este neumático está nuevo O sea por un 99% Pero bueno Como tenemos de sobre Y solo va a llover ahora Pues mira Pues se lo metemos Vale Ya ves tú A la neumático Lo malo es que no tengo piezas Para cambiar En el a la neumático Trasero Sabes Vamos a ver Vale aquí no tenemos datos Ahora mismo Vale Esto lo vamos a guardar Espérate En Stroll Vamos a hacer ahora La estrategia de solamente Hacer una vuelta Vamos a quitarle el plan de carrera Solo una vuelta No quiero nada de enfriamiento Ni nada Nada por el estilo Eh No Configuración del coche Vale bueno Con Stroll lo teníamos casi todo óptimo Menos una Ok Eh Vale lo tenemos hecho Lo tenemos hecho aquí chicos Más de 4 milímetros De lluvia intensa Vamos a ver Todavía queda Vale Eh Si no se pone Para neumático De intermedio No hace falta salir Bueno De todas formas Yo vería salir Por si acaso Se mejora Vale Pero no creo que haga falta Eh No creo que vaya a llegar el tiempo A A jodernos ahí No 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 Esto es revertir Si 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 Que Eso déjalo como estaba Que se la liamos Eh Vale Esto es cero Ok Solamente una vuelta chicos Solo necesitamos una vuelta Neumático Vale Todo bien Neumático es el nuevo ¿Verdad? Si Perfecto Continuamos Vale chicos Vamos a esperar Vamos a ver lo que están haciendo los demás Vamos con neumático azul eh Ojo que podemos pasar a la Q3 chicos Simplemente por haber salido los primeros eh Aquí lo importante me da a mi que va a salir el neumático tío Vale bueno Vamos a esperar Vamos a esperar A ver lo que pasa Ahora mismo sigue lloviendo Pone que va a seguir lloviendo Pero creo que va a haber menos lluvia Vamos a esperar Vamos a ver El tiempo de vuelta es Madre mía Vete le ha dado la última vuelta en 3 minutos Pero bueno Eso no No tiene nada que ver Eh Intervalo Líder 1.28 1.30 Vale Vamos a poner 1.30 1.30 la vuelta Ok Pues necesitaríamos unos 3 minutos Aproximadamente De todas formas vamos a ver dos cosas diferentes con los coches Por ejemplo Vamos a A sacar el troll Vale Ahora Tiramos con el troll Mira unos entran Mientras que otros salen En la ley de Murphy eh Vale vamos allá Vamos a ver chicos Que tal esta clasificación Ojo como entremos El agarre más bajo Por lo que me estoy dando cuenta El agarre Pero está bajando Esto no nos viene bien Porque la gente va a poder Poder neumático Intermedio Y esto no nos viene nada bien Vale Vamos a ver Vamos a esperar ahí A que Stroll de su vuelta Vale Vamos a ver Espérate Para el tiempo Porque se nos queda Vettel detrás eh Ay 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 Como no me di tiempo con Vettel Bueno si me va a dar Me va a dar yo creo Y creo que en las mejores condiciones Están saliendo los demás Con neumáticos de lluvia Chicos Están saliendo los demás Con neumáticos de lluvia Me da a mi Que vamos a salir En la Q2 Osea vamos a entrar a Q2 Vamos a ver Si esto al final Es real Vale Stroll ya está haciendo la vuelta Vamos a quitarle esto Vale Para ver que lo tenga todo bien Ok Si si Vale Tírale Stroll A ver que tal Está bajando ahora mismo La lluvia en pista Vettel está haciendo la vuelta Vale Ahí calentando el neumático intermedio Viene mejorando Stroll Esto es importante Saber si Stroll va a mejorar eh Puede ser que si O puede ser que no Mejor Stroll o no Creo que si eh El Delta es positivo creo No Vale Vamos a ver a Vettel Tiene muy cerca Vettel a un A un de este Vamos a ponerle Que vaya ya tirando Que se deje de ahorrar Vale El combustible que apriete Cuanto menos combustible haya Mucho mejor Vale Stroll nada Que no vaya a boxe Stroll está Stroll está haciendo la vuelta Ok Esto Básico Vamos a ponerle ya por aquí Por el último sexto que ataque Puede usar energía Ok Vamos a ver Vamos a ver chicos Stroll mejora o no Sería también ver los tiempos De Vettel Bueno parece que ahora mismo Es el de lluvia Bueno si ya está por aquí Ya ves tú No pasa nada Vale de bueno De carro del camino al garaje Si acaba de acabar la sesión Vettel no mejora No No va a mejorar Es para neumático de lluvia Pasamos a la Q2 creo eh Vale si si Llama Llama el coche a boxe Ojo chicos Creo que me ha pasado a la Q2 No me lo creo Vamos allá chicos Q2 Con los Aston Martin Let's go Let's go Vamos joder Vamos Vamos tío Vamos Mixumacker primero eh Mixumacker primero Pero si hubiéramos salido Al principio de la Q1 Sin apenas combustible Hacer una vuelta Ojito eh Ojo chicos Me hemos pasado a la Q2 Tío Entonces Mira llega la Q2 Tenemos uno completado Bien 90.000 pelotes Vale bien chicos Bien Bueno y esta la vamos a completar también Posición en la clasificación Décimo quinto Esa la tenemos completada también Vale bien Ok 91% de confianza Claro pero todavía no No me va a salir eso ya Compuesto pues Aquí hay uno que no he utilizado Apenas Le ponemos ese Si de una sola vuelta Compuesto el intermedio Que menos haya utilizado Este hay que salir de primera A pegar un vueltón Yo lo veo chicos Yo lo veo Yo lo veo Menos mal que hemos pasado a la Q3 Tío O sea perdón a la Q2 Madre mía que alegría Por fin lo he podido hacer Con Aston Martin Dios santo Lo que cuesta Lo difícil que es Chicos Madre mía de mi alma Hostia que esta seco Madre mía Esta seco tío No me lo puto creo ahora Joder Tenía posibilidades No Bueno vale Pues ya esta Plan de carrera Vale si tal y cual Bueno El objetivo esta hecho Me ha pasado a la Q2 Así que Vale Stroll reconfiguramos Y le ponemos el neumático rojo Ok Vale esto esta bien Ok Ok también Let's go Y salimos lo más antes posible El caucho ahora mismo es bajo Ya no llueve en la pista Pero puede llover ahora después Vamos a salir ya Vale con Beta Lo vamos a hacer diferente Que con Stroll Ok let's go Bueno hemos cambiado Cosas del coche El air Se puede empezar a A retocar un poco Pero bueno No pasa nada Ahora mismo Mira todo sin daño Vale perfecto Esto va bien Aquí no creo que haya ningún problema De nada Vamos a esperar un poquito Porque parece que Las condiciones en pista Están mejorando Vale Beta Lo tiene ya aquí todo ¿No? Bueno pierde mucha Pierde mucho Mucho air Si Hay que traer Hay que traer la boxe Con la batería cargada Hay que traer la boxe Con la batería cargada Después Vale vamos a esperar Un poquito más Estamos en Q2 ¿Eh? Hemos pasado la Q2 Con los Aston Martin Por sorpresa Estamos en la Q2 Con los Aston Martin Esto si que Esto si que Merece la pena verlo Vale vamos a ver Seguramente la posición Sea decimo quinto O por ahí En fin No soñemos tampoco Mucho Pero más o menos Por ahí Por ahí Estamos por detrás De los has Pero eso si Hemos traído una mejora En el aerón trasero Vamos a ver si es suficiente A Stroll le voy a quitar El modo automático Mira va en carga Ok pero el combustible Quiero que lo apriete Vale vamos a ver Vettel Vale Vettel ya Que vaya para boxe Que lo conserve todo Vale va para boxe Ok perfecto Ok Vamos a ver Vamos a ver El amigo Stroll Que vuelta nos puede dar Por donde más o menos Está la entrada de boxe Está la salida O sea que Si no sabéis Algunos de los circuitos Lo podéis mirar ahí Yo no lo miro Porque me sé los circuitos Ya de jugar al Formula 1 Y si más o menos Que ya aquí en el este El último sector Ya lo puedes cambiar Más o menos por ahí Vale y ponérselo todo a tope Aunque si lo dejas en En modo manual Tampoco pasa nada Vale Vale vamos a ver Que tal Stroll Que tiempo nos hace El tiempo de Vettel Parece ser que ha sido Un tiempo un poco Regular Ha sido un poco regular Pero quiero que entre Vettel Y que salga ya Vale le vamos a cambiar El 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 neumático otra vez Le vamos a poner Otro neumático nuevo Ok Vale Neumático nuevo Y para afuera eh Neumático nuevo Y para afuera Por si acaso 40% de probabilidad De lluvia en 5 minutos Hay que dar las vueltas ahora Hay que estar dando vueltas Todo el rato Básicamente Vale Vettel Tírale Sector 1 Bandera amarilla Un rival trompea Uy cuidado Uy 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 Stroll Que cerca que ha pasado Del amigo Del amigo Hamilton Tío Se ha quedado a punto eh Bueno mal Que se ha quedado Un poquito más para allá Que para acá Madre mía Podría haber provocado Un accidente ahí Con Stroll Y otro Y otro Y otro Y otro Los aerones de Stroll Tío Colega Stroll va con el combustible Muy bajo eh Vale se pone quinto Stroll La vuelta antes de Bettel Ha sido mejor Y ahora no he visto Que nadie le moleste eh Esto conservar Carga Y que Vale vale Va a entrar a Boxer Perfecto Aquí tenemos un problema Porque tenemos un Red Bull detrás Vale mira Vale pasa para adelante Ok Stroll si Stroll que entra a Boxer No se si vamos a tener ahí Un poco de tráfico Con el Con el Con el Aston Martin Perdón Con el Con el Alpine De todas formas Mira si quitamos El modo automático Le podemos decir Que apriete Y que ataque Vale Y este se lo quita de encima Ok Rápido Vale Que pilléis un hueco Chicos Porque creo El hueco detrás Del Red Bull Es mejor Que detrás Del Del otro Vale Vale Stroll está volviendo A casa Aquí le vamos a poner El modo de implementar Ahora a Bettel Aquí ya Ok Vale Que le de ahí Todo lo a tope Que pueda eh Todo lo a tope Que pueda chicos No molesta nada Lo del sorteo No no Veo que no Veo que no molesta Vale vamos allá Bettel Gasta todo lo que tengas Ahí metido Gasta todo Esta ya Lo normal Sería que quedáramos Decimoquinto O decimosexto Con suerte Lo mismo Arrayamos alguna posición A Hamilton Por ejemplo Lo ha cagado Pero ya ha marcado vuelta Esa es la cosa Vale vale Stroll entrando A boxe Fíjate Cogiendo el rebufo Bueno Se aparta Se aparta No se si Le ha venido bien eso A Bettel eh No se si le ha venido bien eso Bueno Aquí sería Otro neumático Más Madre mía Que clasificación Chicos Mira con Stroll Vamos a hacer una cosa Vamos a estar Cinco Vuelta Cinco Duración Trata de la prueba Vale Vamos a soltar Stroll ya Y que se lía Y ha dado vuelta Pumba Pumba Y con Bettel Vamos a lo previsible Salir en el último momento Y a ver que ocurre al final Vale Vamos a ver que tal Coche de delante Es ese Mick Schumacher El troll está preparado Para salir ya No lo voy a sacar Todavía Métel Empeorar Segundo Sexto Yo creo que a lo mejor Tiene que ver algo Con Con el Red Bull Que no hemos encontrado Vamos a ver Bettel Si mejora el tercer sector No lo mejora Bueno y empezamos a caer Por lo que es normal No pone lluvia Vale chicos O sea que lluvia Por ahora no va a haber Esto ya a cargar Conservamos Y conservamos Y pues que se vaya Si se va para boxe Con el troll ya me lo estoy replanteando Un poco más Eh La del neumático rojo Si está bien Pero el plan de carrera Yo se lo bajaba Y que pudiera hacer dos vueltas Vale Vuelta lanzada Doy una vuelta De enfriamiento Me la juego Con el troll Tío Si se le queda parar El coche por ahí Que se le quede parado Te lo juro Así te lo digo Eh Si no sea Vamos a intentarlo Con el troll Vale A nuestra manera Vale Bettel Va intentando llegar A boxe Va a llegar muy justo Con un kilo Vale Pero ha llegado Sin problema Ok Ok Vale ¿Cuántas vueltas hemos dicho con el troll? Eh Que lo veo otra vez Lo necesito Dos Vale Dos Dos vueltas Está en 1.17 la cosa Bueno 1.19 1.20 Cuando quede en 4 minutos Vale Vale Eh Enviamos a pista el troll Vale A Bettel Hay que ponerle Un neumático nuevo Que lo tiene Y solo una vuelta Vale chicos Sin incluir Esta mierda Así que Eso no lo incluimos Vale Confirmamos Vale Bien Vamos a ver Vamos a ver El Aston Martin A ver si se pone Se pone la cosa guay Estamos en Q-DON Eh chicos Vamos a ver A troll Si lo hemos sacado Que empieza ya a dar vueltas A ver si le da tiempo Al menos Hace dos vueltas Vale A Bettel Lo vamos a reservar Para el último momento Va a llover En 3 minutos Llueve En 3 minutos Llueve Vamos a sacar a Bettel Ya Vaya a ser que Nos pille la lluvia Sacamos a Bettel Vale Vale Y troll ya va En modo automático Vale Haciendo la vuelta Esto me gusta Esto está Like Capos Bettel no ha salido Todavía Tío Bettel Por favor Quiere salir Bettel Sal hombre Que pone que en un minuto Llueve Vale Va mejorando Stroll Si va mejorando Venga Vamos a ver Si a Stroll Hace la vuelta Y luego se lía el chaparrón Me mola Me mola Porque podríamos Meter a uno De nuestros dos coches Si imagináis Meter a uno De los dos To Martin En Q3 Bueno Bueno Son los penultísimos Pero penultísimos Gordos Ya se ha puesto El tiempo mal Ojo 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 Ya se ha puesto El tiempo mal Vete la salida De los últimos Tío Vaya Vaya encerrona Stroll No va mejorando En el segundo Sexto Venga Stroll A mi no me jodas Tío Está lloviendo Ya Uy Si lo hubiéramos sacado Un poquito Antes de Stroll Pero ya No queda hacer Otra cosa Chicos Mira Con Vete Le vamos a poner Ahí Que vaya Ya para allá Porque es que Si no La vuelta Va a ser nefasta No mejora Stroll Solamente mejora En el primer sector Y los demás Ha perdido Y puede ser Que no mejore Nadie más Puede ser Que no mejore Nadie más No se aquí La niña de tiempo A Stroll Ya no lo veo yo Mejorar nada Bueno si En el primer sector Ha mejorado ahora Pues no le quito El implementar Vale Ok Vale Vamos a ver La pista ya se está poniendo chunga Se supone que estaba lloviendo Bueno vamos a ver Tenemos un coche delante Y otro detrás Tenemos uno al principio de la cola Y otro detrás de la cola O sea Algo tiene que salir ¿Vale? Algo tiene que salir Evidentemente que Stroll No entra a boxe Que se quede ya así Le va a llegar el S justo Nosotros tenemos Un Alpha Tauri detrás Vale mira lo que vamos por abajo Vamos mejorando Si se están mejorando los tiempos Se están mejorando los tiempos Y lo peor de todo es que Vettel no viene mejorando En el primer sector No se si porque Eso no le está molestando Vale Perdemos Sers Justamente ahí Vamos a ver Bueno lo suyo sería Quedar 15 y 14 Pero vamos a ver Pues no mejorando nada Stroll por lo que parece Bueno No mira se ha quedado Muy cerca de Gasly Se ha quedado muy cerquita De Gasly Bueno pero Gasly Hemos molestado a Gasly Eso si es verdad No se si este que va detrás De Vettel es Gasly O Sunoda No tengo ni idea Vamos a ver Vettel Porque está mejorando En el segundo sector No es el último Ignoramos La parada en boxe Vamos Vettel Tira 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 Vettel Tira 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 Metele 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 ¿Alguna posición que otra? No Decimo cuarto Y decimo quinto Chicos En fin Tienen que pasar cositas Para meternos Tienen que pasar cositas Leonardo Es un capo Buenas Que tal tío Como estamos Va mejorando Stroll y Vettel Vamos mejorando Chicos Vamos mejorando Ambos pilotos eliminados Ok Pero hemos cumplido el objetivo O sea De clasificación Decimo quinto Y decimo cuarto Bien Let's go Eso me gusta Vale Pues pasamos al domingo Vale Voy a quitar un momento la can Chicos Para que veáis toda la estrategia Todo bien Vale Me alegro Vamos a ver Vale Quitamos la can Quitamos el recuento Vale Lo de arriba Bueno se puede quedar Porque eso no molesta mucho La can yo creo que es lo que más molesta Aunque donde está No molesta mucho Pero las primeras vueltas En este modo carrera Siempre la hago así Uy esta imagen que chula ¿No? Volta ¿Sabes? Vale Vale Vamos a ver chicos Vamos a ver Strategies Estrategies Vamos a ver Esta carrera Tiene que salirme bien Ranula de garantía Ah Se ha quedado Ah Porque la hemos completado antes Creo Y a lo mejor ha sido por eso Posición estimada Decimo tercero Posición estimada Decimo cuarto Eso va a estar muy complicado Con los dos coches No hombre Bueno Vale La podemos meter aquí Vale Objetivo de carrera Si vale Hemos conseguido Esta Mira 90.000 Uy Espérate Que he pasado para adelante Sin querer No hemos llegado a la Q3 Pero si es verdad Que bueno Posición en clasificación Superada Y llegar a la Q2 Superada Vale chicos Bien Por ahora el gran premio Bien Racha de posicionamiento En clasificación 1-2 Vale En racha de posición final Hemos quedado del 15 Para arriba En la última carrera Así que bien también La vuelta rápida Eso es Otra cosa de otro mundo Y ahora pues Vamos a pasar Ah La estrategia de carrera Vale chicos Tenemos estrategia Estrategita Vale Vamos a ver A ver Esta me está llamando la atención Esta del Del rojo El amarillo Y luego el rojo No En el amarillo Evidentemente En esta En esta No puede parar En absoluto Muchas gracias por seguirme Echo 501 Muchas gracias Tío Espero que te hagas seco En el canal Vale Y te hagas también Un hueco Vale Vale Vamos a ver chicos Estrategia Que yo veo Que este Esto sería demasiado Alargarlo tanto Uno de los dos Puede hacer una estrategia De dos paradas O sea Una parada Yo veo Alguien con un rojo Y luego un blanco Ahí A tope Que como siempre Se la voy a hacer A Stroll Vale No me la voy a jugar Con Vettel Se la meto a Stroll Y El tira Vale Vamos a ver Como venía esta apuesta De por si Vuelta 47 Lo bueno Que cuando lleguemos A ese neumático Amarillo Podemos tirar La clave Es que para el final Podamos ir a tope Yo creo que esta estrategia Para Vettel Está bien Sinceramente Creo que esta estrategia Para Vettel Está bien O sea La estrategia B Ok La vamos a hacer Vale En Stroll Vamos a crear una O sea Aquí lo tengo clarísimo Que de primera Podemos meter un blanco No Al revés Un rojo Y luego de última Un duro Vamos a ver Si esto llegaría Sin consumir Mucho Llega Sin consumir O sea En un Esto está chungo Esto está chungo Esto está chungo Porque va muy justo Chicos Va muy justo Pero bueno Yo me la juego Con Stroll Claro que si Stroll es lo que hay Va Me la juego Vettel sale con el rojo Stroll también Bien con el rojo Es que van a salir Los dos juntos Chicos Por eso tampoco Le quiero meterle Un rojo a Stroll Ego ¿Cómo va la temporada? Pues va muy bien Por ahora bien Las dos últimas carreras Guay Las dos últimas Carreras guay Y ahora estamos En la Hemos pasado a la Q2 Con el Aston Martin Con los dos coches Gracias a la lluvia Y demás Pero bueno Ahí estamos Haciendo mejoras Y tirando para adelante Vamos a ver chicos ¿Qué metemos por aquí? 1,30,23 Y aquí sería 1,30,41 Pero claro Esta estrategia Una completa gilipollez Es que Fíjate que Las tres que pone Ninguna de las tres Son A una parada Puede ser que nadie Vaya ahí A hacer una parada Y nosotros seamos Los más listos Del pelotón Vamos a hacer una parada Con Stroll Yo lo veo Pero es que la veo Inversa Sé que al principio Va a perder mucho Stroll Vamos a cancelar esta Sé que al principio Va a perder muchísimo Stroll Pero lo siento Stroll El objetivo Es que da decimoquinto Con lo cual Es meter uno De los dos coches De decimoquinto Así que Stroll Va a ser El que va a proteger Vamos a intentar Alargar un poquito Con ese neumático Bueno y si intentamos Una parada Directamente con el medio Entonces este si ya Llegaría algo mejor Y podríamos tirar más Uy esta la veo más Esta la veo más Vuelta 35 Esta la veo más Si 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 Prefiero duro Ay no la he guardado Me cago en todo Vale Siempre me pasa esto chicos Siempre me pasa esto Ponemos el duro al principio Y para el final El medio Que el medio Al final pasa más rápido Que al utilizarlo Al principio Vuelta 35 ¿Verdad? Si Incluso si alargamos Un poquito más Llegaría a mejorar el final Vale Perfecto Creamos esta estrategia La veo más La veo más Si es una parada Pues duro Medio Y Betel Pues rojo Medio Y rojo ¿Vale? Podemos tirar a tope Con él Todo lo que queramos Durante la carrera Pero espérate Aquí Una cosa que quiero yo Mirar Lo que está muy importante Chicos Saberlo Y mirarlo No Tiene que ser ahí Vale La dejamos así Como estaba ¿Vale? Esa estrategia Ok Las opciones del piloto Para la salida Que tire Modo adelantar Ok Que intente adelantar Stroll Opciones del piloto Agresivo Vale Uso de combustible Ok Y el modo adelantar Bueno no El modo adelantar No El modo neutral Ok Stroll Como va un poquito más largo Bueno no Esto hay que hacerlo al revés Stroll Menos Y Vete Vamos a ver Son 66 vueltas Este gran premio de España Pues se los vamos a meter los dos Bueno A Stroll lo voy a dejar Con el 66 normal 66,0 Esto en que Pollas cambia Y no cambia casi en nada Esto no cambia O sea Vale Vale Vamos a dejarlo ahí Vale Ok En el momento que Vete Adelante una posición Le podemos meter Bueno Es que Stroll va con el neumático duro Desde el principio Yo creo que es una tontería No creo que se nos vayan luchas los dos Así que Le metemos esto Es que Vete va a salir mucho mejor Chicos En la salida Vale Vamos allá Vamos a la carrera Y vamos a ver Que es lo que pasa Si entras en el top 5 Te regalo Fucking bits Vale Vale Vamos a intentarlo Vale Vamos a intentarlo Venga Ok Con que estéis aquí Ya es un regalo Os deis las gracias A los 8, 9, 10 Que estamos aquí en el directito Vamos a ver Que es lo que ocurre Vale Y este rol es mítico De la F1 Bueno Vamos allá Venga Let's go Let's go Come on Gran premio de España Chicos Vale Ahí vamos Vamos a ver Sobre todo Vettel A ver como sale Vettel Modo Modo Implementar Así de primera Uy 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 A Stroll Le hemos puesto Que nos luche Con su compañero De equipo Vale Vamos a ver Vettel Si consigue adelantar Está un poco complicado Aquí Vamos a ver Madre mía Hay movimiento Hay movimiento Del gordo Vale Tenemos dos estrategias Diferentes Tenemos un coche Delante con un duro O sea Solo digo eso Vamos a ver Vale Buen intento La próxima La espilla Lo está intentando Vettel Importante quitarse Estos coches Con el neumático Duro Vamos a ver Si lo puede hacer Ahora No le puede meter El coche No Que pena Vale Aquí de mientras tanto Tratar a los coches De detrás Y no luchar Con el compañero De equipo Ok Estro Va con el modo Vale Vamos a dejar El modo Neutral Vamos a ver esto A ver cuál De los dos Puede más Vale Chicos Terminamos Primera vuelta No hemos ganado Ninguna posición Como en los últimos Grandes premios Voy a activar La camarita Vale Voy a ponerlo Todo por aquí Ok Vamos allá Vettel tiene Buen combustible Stroll también Ahora mismo No hace falta Tocar nada de ahí Ojo Espérate Que lo intenta Vamos Vamos Vettel Vamos Vettel Dime que sí Venga 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 Se le va un poquito Ahí Ay Ha tenido que levantar Ha tenido que levantar Vale Que lo sigue intentando Con el modo adelantar Chicos Nos tenemos que quitar A este coche de delante A su noda Nos lo tenemos que quitar De aquí Joder Venga A ver si puede A ver si se lo Se lo puede comer Stroll va aguantando Los coches de detrás Pero otro va ya Lo que viene siendo Ahorrando un poco Ojo Vettel ahora Ojo Vettel ahora Madre mía Donde lo está intentando Bueno va Tío Otra vez Madre mía Venga Vamos Vettel Venga Venga Vettel Tío Estamos ahí Tirando a muerte Dale un poco de carga Aquí En el último sector Vale Hay que quitárselo rápido Chicos Porque nos está frenando Mucho Su noda Va con el neumático Blanco Nosotros nos tenemos Que quitar A A A A su noda De delante Vale Vamos a ver Ahora Chicos A ver si Si se puede Vamos a ver Si pone elersa Ahora Y lo puede Adelantar Tío Estamos ahí Encajonados Ahora mismo Fui Es que aquí Va a ser complicado Como no sea En la recta Y aquí tenemos De perseguidor A Magnus Y demás Bueno Ahora mismo Los dos pilotos Los tenemos En puestos En condiciones Vale Lo que pasa es que Hay dos Alfa Romeo detrás Que están fuera de posición Totalmente Vale Se nubla Ahora mismo La pista Vamos a ver Si es posible Que a Betel Adelante Porque lo llevo Aquí con el modo Adelantar Vamos a pasar Un poquito Hacia adelante A ver si es capaz Mira por ejemplo Aquí Ojo Vale Lo hace Venga Bien Vete Let's go Let's go Vámonos Venga Vamos A ver si ahora Nos podemos enganchar A Ricciardo Que está adelante Con el rojo Vale Vamos a ver Vale Está Vamos a poner el intervalo Que es lo que me interesa Ok En el intervalo Estamos bien Vamos a poner el modo Implementar Ahora un poquito Aunque sea aquí En el último sector La cosa es engancharse Ahí delante Vale Estamos aquí Vale Modo adelantar Ok A Stroll Hay que bajarle ya Esto en equilibrado Aunque le van a pasar Como balas Que se ponga Modo defender Porque cuanto más Atraseamos los coches De atrás Mucho mejor Vale Vamos a ver Vete Ojo Oye Vete 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 No le cierra Uy Vete 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 Por el piano Vete 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 Pisando piano Bueno Que locura Que locura Vale Parece que va bien Vale Vamos Vete Aguanta Ok 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 Neutral ahora Y equilibrado Vamos a ver Si ahora es posible Vale El troll va con el modo defender Ahora A el troll Si que le podemos quitar No luchar con el compañero Ya hay una posición O varias posiciones De por medio Tenemos a Vete Tenemos a Vete El décimo segundo Estamos ahí En el pelotón Vale Vamos a ver Chicos Vale Stroll tiene que ahorrar Y Vete También tiene que ahorrar Vamos a ver si lo puede hacer Bien Este circuito Se ve que se están dando Un adelantamiento Que flipas Va con el modo defender Ahora mismo Stroll Se está defendiendo De todo lo que viene Por detrás Vamos a ver Si Vete Ahora Uy Le he puesto El modo defender Quería el modo adelantar Vamos a ver Vamos Vete Tío Por favor Si te adelantas A Garly Ojo Parece que lo puede hacer Parece que lo puede hacer Vamos Vete Vamos Vete Se le ha ido un poco Se le ha ido un poco Chicos Ojo Espérate 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 La han pasado Con el neumático amarillo Sector 1 Bandera amarilla Uy Ha sido Ha sido Vale Pues mira Recuperamos una posición Con Stroll Que la había perdido Ahora mismo Ha sido su noda Ojo su noda Que vaya por detrás Ya un poco Madre mía Bueno Pues nada Fuera Va a volver a pista Seguramente Pero ha Ha bajado la última posición Vale Vamos a ver Si con Stroll Podemos poner un poco Implementar Stroll adelantó a su noda Bueno Estaba su noda Fuera de pista O sea que tampoco Vale Vete Le está cargando Ahora mismo Esto está bien Necesito ver el intervalo Vale El intervalo Es lo que me interesa Vale Vamos a poner aquí Adelantar Y le vamos a subir Esto a apretar Vamos a ver Que tal Vamos a ver Si puede ser aquí No Tiene pinta De que vaya a llover Pero si es verdad Que está nublado La pena Que tenemos Riquiardo Justo ahí detrás Vale Ponemos neutral Y equilibrado Por ahí delante Ha pasado Mixtum ¿Ah que es? Alante están los puntos Ahí en ese En ese tren Están los puntos Chicos Vale Ahora mismo Como va todo Vale No va mal Lo que pasa es que a Stroll Si le bajamos el ritmo Es que los alfas Realmente van más rápido Que nosotros Pero en cuanto más Lo dije ahí atrás Mejor para Vettel Vale El retener los coches De atrás Si lo lleva bien Aquí lleva modo implementar Nada neutral Vamos a dejar neutral Porque no se va a proteger Ni de coña Vamos a ver Vettel Que Vettel Si es uno En el que podemos ponerle Por aquí Un poco de conservar Porque tiene Tiene ahora mismo Tiene ahora mismo El DRS Y Riquiardo Está un poco más atrás Así que a Vettel Si es verdad Que le podemos poner Un poquito ahí Que conserve un pelín Vale Vettel no va mal Son 66 vueltas Chicos Llevamos 6 vueltas Madre mía Lo que queda aquí Por delante Vale Vamos a ver Vamos a ver Le ponemos el neutral Ahora El combustible Enequilibrado Hemos ganado algo De combustible ¿Nos puede pasar Riquiardo? Si Nos podría pasar Lo importante Es que no se vayan Los delantes A más de un segundo Vale Que tire Bueno Aquí ya Vamos a dejar Carga Vale Bueno Solo estamos con Stroll por delante De los dos Williams Y de un Y de un Alpha Tauri Demasiado Vale Pues con Stroll Podemos cargar Y hacer una carrera Diferente Vale Stroll va muy bien Por ahora Para hacer la parada Así que Stroll Que siga apretando Juan Yuzu Tira ya de sobra Para delante O sea Juan Yuzu ya Otro nivel Por detrás Se van a acercar Los Alpha Romeo Seguro Y hay que adelantar Algunas posiciones En algunos puntos Por ejemplo Aquí vamos a cargar Vale Vete lo está haciendo Muy bien Vete otra vez Sorpresita del día Vale En 3 minutos 40 de probabilidad De lluvia Pero no se espera Para la carrera Eh nada Va a ser una carrera Un poco nublada Pero no va No tiene pinta De que vaya a ocurrir Nada Vale Ahorra el neumático Bien El combustible Lo está ahorrando Perfecto Que lo ponga en neutral Porque si no Viene Riquiardo Atrás muy fuerte Bueno Podríamos ponerle Defender Que se defienda Ojito Que casi Esto es más Para adelantar Que para defender Si si Esto es neutral Vamos a dejarlo en neutral Vale Gracias La rita Tenemos Tenemos tiempo de sobra Estamos enganchados Al tren Con lo cual Mientras estamos enganchados Al tren Hay un punto Ahí en juego Mixuma que se está yendo Respecto a Norris Pero estamos en el juego Estamos en el juego Chicos Manteniendo ahí Más o menos la cosa Ostia Somos 695 seguidores Quedan 5 Para los Para los 700 La Tifi Adelantó a Stroll En serio Madre mía No quiero ni verlo No quiero ni verlo Quita eso Ah bueno También vamos recargándole Vale No pasa nada Vamos recargándole a Stroll Ok Stroll como va Una parada Es algo diferente Así que vamos a ver Vetele Es el que planea Pelea A Vetele lo tenemos Muy bien ahorrando Y todo Con Vetele vamos Muy fresquito Ah no Coño Mixumaker está ahí adelante Es Mixumaker Con el que tiene 2 segundos Es hacia Russell Vale chicos Está lejos Está lejos Vale O sea que aquí estamos Eh cuidado 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 Mira se acaba de salir Ojo Somos un décimo chicos Se acaba de salir el hash Se acaba de salir el hash En toda nuestra cara Eh Se acaba de salir el hash En toda nuestra cara Tío Vamos a verlo chicos Repetido Ojito que estamos subiendo Eh Poquito a poco Estamos subiendo Vale bien Bien el hash fuera Ok Volverá a pita Y será competitivo Eh Ya os lo digo también Vale con el troll Estamos aquí Pues como siempre El troll acaba de ganar Ah no No ha ganado otra posición Vale No ha perdido tanto tiempo Ahí el colega Vale ahora aquí Modo de adelantar chicos Ahora que vamos a tope Y aprovechamos Intentar aprovechar esa pelea Están los puntos ahí eh Ojo chicos Que puede ser la carrera De los puntos La primera carrera Con puntos de Aston Martin En esta primera temporada eh Yo confío en Betel Yo confío en Betel eh Mira aquí Le vamos a poner conservar Vale chicos Vamos a ir en neutral Ok Happy to lift in coast Capitán Quiero que Quiero que conserve un poco Para luego intentar tirar Vale Vamos a ver si es posible Con Tomantra Lo quitamos mejor El Es que el William Os digo una cosa El William lleva neumático rojo eh El William lleva neumático rojo Uy ¿Qué ha pasado? Madre mía Bueno aquí hace sol Y donde está el troll Está nublado Muy bien Bueno eso está bien hecho Para la verdad Está bien hecho Vale vamos a poner Modo adelantar Porque a ver si tenemos Esto lo vamos a dejar En el equilibrado Y aquí en modo ataque Vale Oye bandera amarilla En el sector 1 eh Es imposible Por el sector 1 Sería un Ferrari O algo así por el estilo eh Bandera amarilla Zu derrapó en la curva 10 Vamos a verlo de nuevo No puede ser Claro eso no es primer sector Eso es el último Entrando en el último sector eh Ojo vamos a ver Betel Bueno que se anima Que se anima el tema Que se anima chicos Que se anima Que se anima Vamos Betel Dime que si Vale Sector 1 bandera amarilla Es que no sé esta bandera amarilla Aquí Aquí no es donde se ha salido Zu eh Ha habido un accidente En pista La que ha desestrellado Ojo se ha estrellado Leclerc Uy cuidado con que pueda ser safety eh Ese coche para que vuelva a pista Cuidado Vale vamos a pasar nosotros por aquí ¿Está Leclerc por ahí? No lo veo eh Pero Leclerc ha roto Ha roto Leclerc tiene que ir con el alerón roto ¿No? Si lo lleva roto Lo lleva roto Vale chicos Lo lleva roto eh Lo lleva roto Vale Va a ser Mira estamos en décima posición Uy 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 Espérate Vetele adelantando a la alfa taurí Vamos allá Venga vamos Vamos Vetele Vamos Vetele Está la cosa Ojo eh Y ojo Se puede levantar también Al colega Al colega Norrie eh Acaba de ganar una posición Oye que montón de combustible Tiene Vetele Así a lo pronto Uy 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 Ha ganado muchísimo Combustible Pues a tirar eh A tirar que va el neumático bien Va el neumático bien Vetele Come on Y le ha entrado en boxe Es otra posición Ojito chicos Se puede venir eh Se puede venir Vale Stroll sube la décimo séptima Stroll vacío de su carrera Ojo Míralo Míralo Vetele Madre mía Madre mía Vetele Míralo Vale chicos Una vuelta de De carga De acuerdo Una vuelta de carga Y luego intentar separarnos De De Norrie Porque aquí van Están los puntos Están en juego eh Estamos octavos Con Con Vetele Ojo eh Vamos allá Vamos a ver El adelantamiento repetido Ojo con el tema eh Mira allí Los ingenieros de 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 Ferrari Pues ha caído Muy atrás eh Justamente por delante De Stroll Ha caído Stroll Pégale ahora Un poquito fuerte A ver si somos capaces De separarnos De ahí De los Williams No le quiero estar Dando ahí Rebufo de gratis Bueno El binando El lado bueno Lecler ha tenido Que entrar Una parada Que no es la suya Esperemos a ver Lo que hace Con lo que quede De carrera eh Pero ahora mismo Con Vete Le estamos ahorrando Estamos cargando Batería Y después Vamos a intentar Hacer una vuelta Muy buena Vale Con el modo Implementar Primero vamos a poner Modo defender Cuando llegue aquí En el último sector A ver si se puede defender Esta vuelta Vale Modo defender Por aquí Vamos a ver A ver si es capaz Al final de esta recta Chicos De mantenerse Ahí donde está Ahora mismo Porque es la clave Es la jodida clave Vale Vete ya ha bajado Mucho el combustible Pero aguantar Aguanta eh Aguantar Está aguantando Vale Bien Bien Perfecto No creo que aquí Me pueda adelantar Ponemos equilibrado Hay que esperar un poquito Chicos Hay que esperar un poquito A ver si podemos cargar Continuando esa posición Stroll Estoy tirando ahora con él Lo que puedo Lo vamos a poner neutral Vale Pero no es capaz De separarse de ahí Además Viene por detrás Su nodo también Vamos a ver Vettel El caucho Ahora mismo La pista es bajo Yo puedo seguir tirando Y con el trot también Aquí no hay ningún problema El problema está más bien En el combustible Yo diría Que en esta carrera No sé por qué Pero se gasta muchísimo combustible Hay que estar muy seguro Para seros francos Vale No la adelantan En esta zona de DRS tampoco Estoy esperando a ver Si en la última Vale Vamos a ponerlo otra vez Defender Se va a tener que defender Otra vez de nuevo Del colega Bueno Es que ahora Claro Esta gente Lleva neumático Amarillo Y claro Tiene más porcentaje Que yo Yo estoy tirando a muerte Vamos a un trasparada Chicos Puede ser que la gente Que vaya por detrás Con el medio O incluso con el rojo Vayan a meter rojo O duro Vamos a ver Nuestro ritmo en pista Que es la clave ¿Se defiende Vettel? Si se defiende Vale Carga otra vez de nuevo Que aguante ¿Vale? Tiene que aguantar Un par de vueltas Cosas así Que aguante así ¿Vale? A ver si puede conservar Un poco aquí Está muy cerca Bueno Aquí peleándose Stroll Con el William Parece que La estrategia De neumático rojo Al principio Va muy bien No sé yo Nada Le coge rebufo No hay peligro Vale Vamos a ver Chicos Otra vuelta Ahí está más Dale Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ay Qué pena Hostia Espérate Que lo hace Que lo hace Que lo defiende Vale Bien chicos Bien 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 Muy bien Es que Esto está complicado Uy, vete por encima del DS Va a tener que defenderse aquí Vamos a ver si podemos mantener el principio del trenecito Ahí, porque son puntos, chicos Lo que nos estamos jugando Uff, está muy cerca Está muy cerca Norris, tío Uff, está que ver Otra liga, ¿eh? Vale, vamos a ver si ahora puede cargar Mientras se mejora el combustible Vale, chicos De todas formas, debería ir pensando en el steam En el segundo steam En el neumático amarillo Antes que separarme de estos En pista Es lo que quisiera antes de hacer la parada Es que veo un poco complicado En cinco vueltas deberíamos parar aproximadamente Vale, vamos a poner el neutral A ver si con un ritmo normal Es capaz de sacar jugo Uy, vale, ciérralo, ciérralo Vale, no se va a meter Ok, carga aquí ahora Si lo que hay que hacer es protegerse en la recta Vale, y el troll Aquí detrás del Del pieza este La vamos a poner en carga, vale Vale, por detrás tiene a otro Vale, pone soleado ahora Vale, aquí vamos a ponerle defender Hay que mirar más para adelante que para atrás, chicos Y no estoy consiguiendo eso, ¿vale? Bueno, nos va a adelantar Ok Vamos a poner entonces carga Ok Lo importante es que Que Norris no se vaya Vale, vamos en novena posición Vale, nos ha adelantado Vale, vamos a verlo otra vez repetido Porque no lo hemos visto muy bien Ojo Ha sido al final de la recta Bueno, con DRS Tal y cual Si De acuerdo El Lers está completamente cargado Vale, lo ponemos en neutral Vamos a ver que tal También es verdad que el neumático rojo Está cayendo ahora un poco Pero estamos aquí enganchaditos, ¿vale? Mientras que estemos aquí metidos Ahí pelea Lo importante Hemos ahorrado el Lers Fíjate como va el Lers Y no ha perdido mucho Y mira, Stroll Adelantando al William Sin el Vale, el neumático rojo Está cayendo un poco Ya se va notando en todo el mundo, ¿eh? Vamos a intentar utilizar ahora Un modo adelantamiento de Vettel Todavía no Vamos a intentar usarle El modo adelantamiento Está a 8 segundos ya Rassel Es mucho Vale, modo adelantar aquí Vale, métele Vettel A ver qué tal Wow, sí se lo funa, ¿eh? Wow Madre mía, vaya cambio de Del lado que han hecho ahí Vale, bien Vale, bien, Vettel Ok De acuerdo Vale, con Stroll Vamos a intentar ya Separarnos O sea, adelantar a este Vale, vamos a ver qué tal Va Vettel por aquí Vale, va bien Vamos a poner ahora el modo de implementar Ok Y a ver si se puede separar Vettel Del coche Del De Norris, ¿vale? Vale, Stroll Vale, vamos a ver Stroll Stroll ya puede empezar a tirar, ¿eh? Ya os lo digo Stroll puede tirar ya Vamos a ver Si puede adelantarlo ahora Vale, Vettel ahora está tirando Con lo que más tiene Vamos a ver si se pone A más de un segundo Stroll ha adelantado a la Tiffy Ok Modo de implementar también A ver qué tal A ver que se separe de eso de ahí Porque Stroll puede tener Una posición agrada Contra un Contra un Alfa Tauri, ¿eh? Que está siendo molestado ahí Por los William Y ahí podemos sacar tiempo A ver si Stroll también se va A la zona de un segundo Y Vettel es lo que estoy intentando Está ahora mismo A 8 segundos Norris Hemos empezado a tirar ahora A ver qué tal Está ahora mismo A un segundo Norris Con el DRS lo recorta Vamos a ver si nos podemos salir de ahí Vamos a ver si nos podemos salir de ahí Lo que estoy viendo Que está costando Eso va a ser difícil, chicos Vale, perdemos Earth Vale Que cargue un poco Casi que Stroll Si se ha salido, ¿eh? Casi que Stroll Si se ha salido, chicos Vale, vamos ahí Todo cargando ahora Hay que intentar cargar Vale, mientras tengamos Una mínima ventaja Sin que se nos acerquen mucho Claro está Ahora se nos va a acercar En esta recta mucho Vale, Stroll también cargando Vale, vamos a ver, chicos No llueve ni nada, ¿eh? No hay ni probabilidad Llueve ni nada Estaba ocupado Salía a correr ¿Cómo van las actualizaciones del auto? Pues ahora mismo muy bien, ¿eh? Bueno, tenemos a Stroll abajo Pero Vettel está Vettel está pasándoselo bien Vamos a llamarlo así, ¿vale? Vettel está Se le están ocurriendo cositas Vale, creo que me voy a quedar Una vuelta en cargar Chicos Vamos a dejar Que nos pase Eh... Norris Vamos a bajar El nivel de agresividad ¿Vale? Vamos esto a prepararlo Para más adelante Mientras que no nos pase Tampoco Que no nos pase Que nos pase Norris Vale Pero que nos pase los demás No No creo, ¿no? No No va a poder aquí Ok Esto no está mal del todo Ok, tira para adelante Vale, se abre Se abre la parada De Vettel Ya mismo En boxe Vale, no re adelanto a Vettel Bueno, lo vamos a ver repetido Pero vamos que La estrategia es Ponerme por delante Pero cuando tenga batería De sobra Vale, chicos Vamos a ver Sigue a menos de un segundo Mientras siga a menos de un segundo Podemos permitirnos Cargar batería Luego esperar A ver si Con el neutral Lo pudiera pasar ¿Vale? Seguir enganchado Y seguir enganchado Y con el neutral Intentar que lo pase ¿Qué le ha pasado? Madre mía ¿Qué le ha pasado? De pronto hice por la radio Y me ha pasado algo Y te quedas en plan ¿Qué te ha pasado? Vamos a ver Ah, vale Me ha pasado Creo que ha dicho Me ha pasado Vale, vale, vale Que le ha pasado el coche Vale, eso sí Eso sí O sea, simplemente Es que esto ya me da miedo Chicos Vale, puede seguir Manteniéndose ahí Ok, neutral Vale, esto es normal Ok, que tira ahí Que tira ahí Vettel Que tira ahí Vettel ahora Vamos a ver en neutral Si es capaz De dos cosas Uno, defenderse Tres Pillar a Norris Y creo que me he dejado una Pero Mantenernos en la zona de DRS ¿Vale? Que es lo importante Astrol ya lleva un combustible De la ruina Astrol es que no me hace Una carrera bien, tío Me cago en todo Lo que parió Astrol, tío Se gasta muy rápido El combustible Vale, mira Iba, Vettel otra vez De vuelta Intentándolo Vale, no pasa nada No pasa nada Se intenta Pero tenemos el DRS Seguimos cargando ¿Vale? Vale, ese top 3 Bandera amarilla Ha sido por aquí, eh Ojo Bandera amarilla Podría cambiar mucho Si hay un DRS O sea Si hay un Seisticar Ahora Le viene perfecto A Vettel, eh Bueno, Ocon Madre mía En el primer sector ¿Y por dónde va Vettel? Primer sector, eh Ocon ha caído A la séptima posición Mira, está delante De Norris Vale Está delante De Norris A 4 segundos Vale Podemos poner Otra vez aquí Neutral Y que siga ¿Vale? A Vettel Le vamos a empezar A ahorrar combustible Para el Steam final ¿Vale chicos? Es la clave Es la clave Hay que tenerlo preparado Vale, ahora Buen trabajo Adelantado Vale Lo que pasa es que Claro El blanco ahora mismo Debería ir mucho mejor Pero bueno Vamos a poner Vamos a poner Un modo carga Ahora A ver si aguanta Vale, sector 3 Banderas amarillas Otra vez Y antes ha sido En el sector 1, eh No en el último sector Espérate Bueno, va Cuidado que El troll va a pasar Por ahí, eh Uy Y Vettel No, Vettel no Pero el troll sí, eh Vamos a ver Vale, mira Aquí tenemos Dos cositas ahora Vamos a ver Donde ha caído Magnussen Vale, no está por aquí Vamos a ver Vettel No puede Ahora mismo Vale, modo carga De nuevo Estamos recargando Alert Detrás de un De un McLaren Hay que pillar el momento Meter el modo implementar En el último sector Que aguanta ahora Yo creo que ahora tiene Uy, que ha pasado Ha perdido Ha perdido Algo Vettel, eh Ha perdido Algo de tiempo Está en modo carga Stroll Fíjate que se va A sumar la fiesta El alfa tauri No hay problema Vale, entra bien Stroll Ahí estamos atrasando A eso una barbaridad Vale Vestapen Entra a Boxer Nosotros de mientras Seguimos Tenemos todavía neumático Tenemos neumático De sobra, eh Tenemos neumático De sobra para Reventar Los neumáticos Vale Ahora Si es verdad Lo vamos a intentar Vale chicos Tenemos casi Cuatro vueltas De combustible Con Vettel Le ponemos esto Le ponemos El modo adelantar Justamente Antes de la curva Final Vale Y vamos Vamos a ver Vettel Venga va Ahora es tu momento A Stroll Le vamos a poner Implementar Porque ya tiene Un alfa tauri De otra vez Y se puede Despegar De él Vamos a ver Vettel Ahora Que es el importante Vale Lo va a hacer Vale Si lo hace Cargamos Ok Cargamos Aquí Perfecto Que aguante Un pelín Ahora Nada Un poquito Solo le pido Un poco 6 656 6 décimas Se mantienen 6 décimas En cuanto vea Que baja un poco 7 décimas Ojito meter Va muy bien Vamos a meter El implementar Ahora Vamos a meter El implementar Ahora Que es capaz De salirse De la zona De DRS También por el combustible Que le estamos metiendo A tope Vamos a ver Si esa es De la zona De DRS Y se molestan Entre ellos Y luego nosotros Tendríamos una parada Vale Vamos a ver Stroll Está intentando aquí Mantenerse Por delante De un alfa tauri Pero eso va a ser En misión imposible Si no tenemos DRS Con nadie delante Vamos a ver Vettel Porque parece que Vettel Si ha sacado El segundo Vale Perfecto No se si Si no ha abierto No ha abierto Vale Perfecto Que siga tirando Ahora mismo Vettel Que siga tirando A ver si se puede Seguir haciendo Un poquito de espacio Esto nos viene perfecto Vale Esto nos viene perfecto Ellos van a rodar Yo creo un poco Más lento Vamos a ver Que tal el tema A ver si nos separamos De ahí Era lo que quería Chicos Salid de ahí Y al final Lo hemos conseguido En unas 22 vueltas Si pero bueno Ahí estamos Octavos Vale Octavos Que ahora mismo No hemos puntuado En ninguna carrera Con los Aston Martin Riquiardo Y Mick Schumacher Entran a boxe Esta es la vuelta Última para entrar En boxe Nada Seguimos 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 Porque todavía Tenemos neumático Todo lo que podamos Estirar Bueno es Vale Para luego acabar Lo mejor posible Vale Si el que me interesa Es Vettel O sea Básicamente Vale Va ahí en el modo Implementar Ahora mismo Hay gente Entrando a boxe Podemos sacar Mucho de aquí Vale Yo creo que La vuelta para Vettel Esta o la siguiente Ahora mismo Lo que pasa Es que van a implementar Vamos a ponerlo en neutral A tres segundos y medio Tenemos Esteban Ocon Vale bueno Vamos a ver a Vettel Me interesa más Vettel En serio De verdad lo digo El troll tiene que seguir en pista O sea El troll tiene que tirar Y tirar Y tirar Vale otro equipo para en boxe Ahora ha parado Ferrari Madre mía Ha habido ahí Ha habido ahí En el DS Bueno ha hecho así De pronto para arriba Boom Y se ha ido A tomar por culo Es blando Medio Medio Es blando Medio Blando Vamos a ver Que tal sale Vale Vale puede aguantar Otra vuelta más En la siguiente Vamos a entrar Vamos una vuelta Después Vale Por detrás Están peleando Aparte Nos viene de lujo Nos viene de lujo Lo mantenemos todo igual Vale chicos Simplemente que ahora En esta vuelta Vamos y vamos a entrar a boxe Ponemos el neumático Medio Ok Y a tirar Box Box Y a tirar ahora Don Sebastian Vettel Madre mía Lo que está liando Vettel Lo que pasa es que Stroll no sale del atolladero Tío Menos mal que Stroll Tiene una parada Si no fuera una parada Que no sé ni por cierto Como va Bueno va bien Va bien para la parada Chicos Va bien Vettel me ha podido estirar Es increíble lo de Vettel Es increíble lo de Vettel Te lo digo en serio Mucha gente habrá hecho Este modo carrera Fichando a Alonso Pero claro Es la primera temporada Alonso es para la temporada Que viene Son listos A ver No me meto con nadie Vale Cada uno puede hacer Lo que quiera Pero la cosa es que Que a nosotros Alonso nos rechazó Claro Intenté ahorrarme un pastizá Y como que Que al final se fue No quiso Has caído A la decimonovena posición Ah bueno Eso es Stroll Que lo de Stroll Es patético Es patético tú Vale vamos a ver chicos Como hace esto Vettel Vamos a ponerlo ya en modo carga Conservamos Bueno eso que si gana ataque Pero que cargue aquí ahora Combustible Y Airs Vale Además ya está ahí Leclerc Así que Leclerc ya va a venir como un tiro Mira entran por detrás Ay entra con nosotros Nori y compañía Ojo eh La vamos a seguir teniendo ahí detrás Esta gente tío No me lo creo Pues tiene que ser una parada muy buena eh Tiene que ser una parada buena También ha entrado a boxe a Alonso Vamos a ver eh 2-7 Muy buena parada tío Muy buena parada Muy buena parada eh Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta y bastante Vale ahora al principio Puede hacer una vuelta en estándar A ver si podemos ahorrar un poco Después la clave es separarse de Nori Vale chicos Nori que por cierto ha puesto neumático Medio también Vale Mismas condiciones chicos Perfecto Esto si me gusta Esto si me gusta Mismas condiciones De mientras tanto el pobre de Stroll Está renegado en la decimo octava posición Y va a una parada Va a una parada Y yo creo que aún así Han haciendo una parada Que va ni de coña Ni de coña chaval Vale vamos ahí con Betel Intentando arranar neumático ¿Quién tiene por delante? Ah a su no da 2 segundos A su no da 2 segundos A 2 segundos si Ah pues métele un poco Stroll A ver si ya es capaz de llegar Vale Quita en gachos ahí Bueno acaban de adelantar a Betel No pasa nada vale chicos No pasa absolutamente nada Estamos recargando un montón de combustible Y ahora le vamos a pegar fuerte eh Vale perfecto Ponemos el equilibrado Bueno esto Puede seguir cargando ahora una vuelta más Puede seguir cargando una vuelta más Vale Puede seguir cargando esta vuelta que viene Y tener ahí a Earth de la hostia Vamos a ver si nos acerca mucho el coche de atrás Bueno hay gente entrando a boxe Es una locura esto Vale ganamos otra posición Vale no lo va a adelantar ahora El objetivo no es que lo adelante El objetivo es que se mantenga ahí detrás Y que tire ahora mismo Bueno no Esto a tope Vamos a acabar con el neumático rojo Perfecto Vale A Betel déjale esa parada No más Pero cuida la goma Esa sería muy buena idea Leonardo Pero en el anterior episodio Me salió muy bien Estaba a 10 segundos Y en la última vuelta Puse el neumático rojo Voy a hacerme un Ferrari Vale chicos Voy a hacerme un Ferrari ¿Qué significa esto? Bueno espérate ¿Qué significa que me voy a hacer un Ferrari chicos? Pues que básicamente Voy a intentar Ahora adelantar a Norrie Y sacarle tiempo Sacarle tiempo Sacale, 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 sacale Vale chicos Vamos a intentar sacarle tiempo a Norrie De diferencia Y entrar a boxe Si es posible De todas formas Luego si entramos otra vez Con el neumático rojo Esta gente tendrá el neumático muy desgastado Daros cuenta Que esta gente también lleva el neumático medio Lleva en el medio Vamos a intentar Ahora si el adelantamiento chicos Vamos a ver Vete la hora en la clave Aquí de atrás Tengo ahora mismo Un Alfa Romeo Mira por delante de uno Ha podido salir Fíjate por donde Y se está acercando Bueno se está acercando Un poco Pero no mucho A su noda ¿Vale? Vale vamos a ver Vete Es importante que te lo quites Ahora en esta vuelta Vamos Vete Dime que si por favor Vale venga vamos Vete Dime que si Come on Come on Vete Lo tiene ahí Lo tiene ahí Ahí tiene el interior Ahora mismo El McLaren Lo va a poner difícil Uy lo sigue intentando Esto es peligroso De la hostia Que pena tío Que pena Vamos a hacer otra vuelta En carga Y esto lo vamos a poner En el equilibrado Porque eso se va a ver Afectado En breve Hay que recargar un poco El ritmo no es malo De los McLaren Y estamos compitiendo Con Vete En su ritmo Vale Ahora vamos a cargar Y vamos a intentar Hacer otro Amago de intento De pillar en la siguiente Vale chicos Vale Ojo Ojo Espérate que lo hace aquí Sin demora Vete tranquilo Uy cuidado Que toca Uy Casi Casi Ha tocado la arena Apenas Cuidado Vete Cuidado Vale Modo adelantar De nuevo Vamos a ver Si es capaz Bueno y aquí Estamos aguantando A Un Alfa Romeo Con Stroll Es que Stroll No Stroll no chicos El Stroll no está Vale bien Vete Vamos a ver Si la estrategia Ahora funciona Cargamos Vale Cargamos Conservamos Y vamos a ver Si tirar Tira bien Claro chicos La estrategia Esa Esta es la única forma Si lleva el neumático Medio Si lo se Pero claro Que Cual es la cosa Que estamos compitiendo En este Ahora mismo estamos En décima posición Un punto Cuidado con el tema La cosa es chicos Que cuando ponga El neumático Rojo Nosotros tenemos El medio Pero ellos van Desgastando menos Seguro 93% 24% Bueno Ricardo tiene menos Bueno Está ahí La cosa Bueno Veremos a ver Lo que pasa Veremos a ver Lo que pasa Por ahora Vamos a A ver Como sale El tema De la parada Y Stroll está Aguantando ahí Al colega A la Kibeter Está ahorrando Combustible bien Vale Desde aquí Modo implementar Y apretar A ver si salimos Del DRS Este último sector Y el siguiente Vale chicos A ver que pasa Vamos Vete Tienes que escaparte Tienes que escaparte Vetele un poquito Implementando ahí Todo el ESA Muerte A fuego Vamos a ver Que tal Si Vete Lo puede conseguir Oye Vale 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 Me ha pasado Bueno Normal Esto es normal Stroll Esto es normal Bueno Si siguen peleando Ahí Uy 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 Peligrosito Pero vale Paso por la zona De DRS Ok Ahora puede cargar Un poquito Stroll Porque va Y enganchado Ahí Vamos a ver Vete Si se sale A más De un segundo Es el objetivo Chicos Estoy intentando Que Vete Se salga De ahí Es que El neumático El neumático Medio no llega Al final Chicos Caería por la vuelta 53 Por mucho Que lo Que lo Que lo Mantuviera El neumático Medio Por mucho Que lo pusiera Hasta en conservar Y si lo pongo En conservar Me pasan Todo Hay que entrar Otra vez A boxe Si o si Con Vete Y ver Al final Que Vale Mira 1 4 Vale 1 4 Chicos Con Stroll Vale Lo ponemos En neutral Y esto En equilibrado Ya estamos Fuera de la zona EDRS Que se pelen ellos Osea Básicamente Que se pelen ellos Si si Vamos a ver Si no nos vuelve a cazar El ritmo Ahora mismo De Vete No es malo Vamos a ver Que es lo que pasa Va a estar ahí Ahí el tema Stroll Muy bien Porque bueno Tiene que hacer Su parada Pero ahora mismo Está cargando El combustible Vale chicos Así más Y a la parada Con el amarillo Va a llegar perfecto Stroll Si que va a acabar Con el neumático amarillo Vale chicos Stroll Acaba con ese neumático Y ahora mismo A veces lo tenemos En zona de puntos Poco a poco Si que se nos metan Norris En el DT Podemos intentar Seguir alcanzando Los coches delante Vale Pero eso si El combustible Ya es inamovible Lo único que podemos hacer Es poner esto En carga Un poquito En cada sector Para intentar Que no se nos acerque Norris Eso si Van a tener peleas Por ahí detrás Y nos vamos a separar Ya veis que Nos vamos a separar bastante Bueno Ahí mira McLaren gana en recta Nos volvemos a escapar Por aquí Más o menos Manus se le entra a boxe Seguramente Sea una posición Que ganamos Si Va a ser una posición Nos ponemos noveno Está a 1-8 Ahora Norris Está casi 2 segundos Ahora mismo Norris Tío Voy a poner esto en carga A ver que es lo que ocurre Vamos a ver eh Stroll sigue en carga Detrás del Alfa Romeo Es bueno que mantenga El ritmo ahí Detrás del Alfa Romeo Así que lo vamos a poner Neutral Este un equilibrado Y que siga tirando Detrás del Alfa Romeo El Alfa Romeo Tiene muy buen ritmo Vale aquí Sainz sufrió un bloqueo Bueno Hubiera sido mejor Un trompo chicos Bueno se ha tenido que esperar A que pasen hasta los Williams ¿Sabes? Ojo Madre mía Se ha tenido que esperar Hasta los Williams chicos Vaya tela Vaya tela Eso si que es tener mala suerte Vamos a seguir Y con Vetter tirando Y tirando Y tirando Y tirando Está cargando batería Vale A 1.6 está Norris Pero ahora le vamos a pegar Otro subidón en otra vuelta O por lo menos Recargar batería Vale 1.5 1.5 1.5 1.5 En cuanto vea 1.3 está clarísimo Que hay que dejar De cargar la batería Pues estamos cargando la batería Y no nos está cogiendo Nos está cogiendo Pero muy poquito Vamos a poner Neutral Chicos Y Stroll Ha adelantado A Juan Yuzu No me lo creo Tornichaby Prueba dándole Un neumático Un poco más competitivo Al pobre Stroll Al menos para la salida Es que Stroll No lo hemos probado Chicos La salida Probarle un neumático Un poco más competitivo ¿Vale? No hemos probado Nada con Stroll Stroll siempre lo utilizamos Como tapadera Como escudero En fin Ya veremos Ya veremos con Stroll Lo que pasa Como va el neumático El neumático de Vettel Va perfecto Y el neumático de Stroll Le está cayendo ya Que hasta el final No llega Sector 2 Bandera amarilla Arribar ha bloqueado Vamos a ver quién ha sido Si ha sido alguien De por delante nuestra Ojalá A Pérez Vale bueno Ha sido por delante nuestra Pero Pérez está ya A años luz ¿Vale? O sea Si hubiera sido al revés Hubiera bloqueado Vestapen Cuidado 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 Si hubiera sido al revés Cuidado Porque se podría haber llevado Vestapen A su compañero de equipo Por delante Y a todo esto Leclerc ya está segundo O sea Leclerc va con un ritmo Que joder macho Vaya tela Vaya tela Como va Vale Con Vettel Vamos a poner un modo Implementar Ok En la siguiente vuelta Intentar recortar Los 4 segundos Con o con Vale chicos Yo estoy mirando Para arriba Yo estoy mirando Para arriba No estoy mirando Para atrás Así que Vamos a intentar Ahí otro piloto bloqueado Bueno Otro más Bueno Aquí Adelantó a Stroll Esto me parece normal Vale Es que esto No hace falta verlo ¿Qué piloto ha bloqueado ahora? Eso sí que no lo sabe Vemos la TV Sofre un bloqueo Bueno Ya está Tampoco hace falta ver eso Vale A 2 1 Está Norris Ya Vale Buen ritmo De Sebastian Vettel Muy buen ritmo Vamos a pasar un poco Hacia adelante Vale Un par de vueltas Mínimo Estamos en el intervalo De la parada Vale Stroll Le podemos alargar Un poco la parada ¿Cómo llega Stroll Al final? Llegaría muy bien Si Stroll Que siga mantenido Ya le hemos sacado 2-8 A Norris Vale Muy bien Chico Está saliendo muy bien La estrategia Vale Aquí va a empezar Una vuelta Vettel Bueno Vamos a seguir Manteniéndonos así A 3-2 Bueno 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 Manus Se ha salido De pista Vale Está detrás De Zou Que claro Aquí detrás De Zou Se está muy bien Básicamente Encima con el Dester Neutral ¿Sabes? Las puta bombas Vale 3 3 Segundos Con 5 Le estamos sacando A lo más claren Ojo eh Tiene pinta de puntos Chicos Tiene pinta de puntos Tú y yo quiero esos puntos Let's go Vamos allá Eh Vettel Vamos a Seguir Vale ¿En qué Vuelta ¿En qué Vuelta estamos? Vale Hamilton derrapó Ojo Es un derrape eh Bueno Ha dejado A la Tizi Parado eh Ha dejado A la Tizi O a Albon Parado en pista Madre mía Vaya lucro Mira por ahí Delante Tenemos a Delante De Vettel Tenemos a A Ocon Coño Pensaba que era Un William Ahí Toma Ruggiero Y no Es Ocon Que va a octavo Ojito No está muy lejos No está muy lejos Chicos Me puedo permitir Conservar una vuelta Esto Y cargar esto Y a ver si La vuelta que carga Es mucho mejor Que la vuelta que tira Vale Vamos a ver Vamos a ver Si puede hacer algo Ahora Vale A Estrada lo tengo que Vigilar yo Esta es la vuelta Que tiene para entrar Pues si Vamos a meterlo Vamos a poner en el medio Vale chicos Sin más Sin más En el medio Y sin más Y luego Al final Pues tirar Estamos ahorrando Ahí combustible Estamos ahorrando De todo un poco A ver si A ver si nos podemos acercar Vamos a ver Vettel ahora tirando Lo demás Que quede de carrera Con Vettel Va a ser ahorrar Vamos a ver Vamos a ver Los tiempos En el segundo Sector Lo tenemos A 5-7 A Ocon No ha rizado Por detrás A 3-1 Vamos a ver Si esta vuelta En modo de implementar Viene bien Vale que sigue tirando Vale que cargue ya Estró la entrada a boxes Vale ya ha salido Con el neumático medio Con lo cual Este neumático medio De aquí al final A tope Y ahora pues si quiere Implementar Vale que intenta hacer Un vueltón Y ahora Vettel Vamos a cargar Con Vettel Vamos a tener que entrar A boxes Estamos a 4-5 De Ocon Y estamos a 4-5 De Norrio O sea tenemos La misma distancia Con el coche detrás Con el coche delante Estamos en un sitio En la tierra de nadie Estamos en la tierra De nadie chicos Totalmente Y este neumático No llega al final Ya os lo digo yo Que no No lo veo yo Para que llegue al final No lo veo yo Para que llegue al final Vale a Vettel Le vamos a poner Después de pasar Por este sector Le vamos a poner El El Erse Normal En la recta Vale porque si tira Si sigue tirando así Nos van a coger Por detrás Vale perfecto El Erse en neutral Y a ver si ahora carga Si es que en verdad Haría falta otra vuelta Más de carga Vamos a ponerle Una vuelta más de carga Vale Aunque nos corte Un poquito el tiempo Había bandera amarilla Uy menos mal Que no he sido yo Tío Porque si no Requiardo se salió El de pista Bueno es un perseguidor Es un perseguidor Así que no viene bien No viene bien Uy Uy ha podido liar Acidente Ha podido liarla A lo gordo Ha podido liarla A lo grande Tío Vale bueno Otra vuelta de carga Para Vettel Venga te voy a dar Una más Pero es la última Vale Vale Aquí Vale neutral Bueno venía Venía Batiendo unos récords Aquí El loco Vale Vamos a ver Con Vettel Vale está cargando Ya lo podemos poner Neutral Si la cosa es chicos Que quiero tirar Poco a poco Hay gente que ha entrado A boxe Hay otro piloto bloqueado Stron no es Vettel tampoco En una vuelta Se abre la ventana Incluso hasta Podríamos entrar Antes de tiempo A boxe Antes de la parada Prevista Pero no lo voy a hacer Vale Vamos a seguir Con el plan Vale parada prevista Mira ahora mismo Estamos tirando de Ahí de un poquito De DRS Perfecto Stron viene por detrás Cargando Ya lo podemos poner Neutral Que tiren ahora Vale Ahora toca que tiren Un poco Y vamos a entrar A boxe Para la última parada Con Vettel Yo lo veo chicos Yo lo veo con Vettel Para al final Hacerme caso No sé por qué Pero tengo la intuición De que el rojo Va a venir De perla Vale abrí opciones De boxe Un rojo De 94% Sí 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 Mira va con el DRS Otra vez Vale perfecto Mira conservamos Carga Con el neumático Que tire Vale Esa es su vuelta De parada Para Vettel Bueno Le acaba de pasar El troll Un Un de estos Un Red Bull Bueno Típico normal ¿A cuánto estamos De Norrie? A 5 Vale Vamos a ver chicos Hay que Hay que hacer algo ¿Vale? ¿Cuánto ¿Cuánto de neumático Lleva Norrie? 62% Puede ser que vayan al final A ver como nosotros Venimos desde atrás Con el neumático rojo ¿Vale? Hay que tirar Y tirar Y tirar Y que nos enganchemos Ahí otra vez De vuelta ¿Vale? Vamos a ver esto Cómo va a salir Madre mía Mira Mixium A que también Entra en boxe La misma vuelta Y también Riquiardo Vale Bueno Vale 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 Parece que no lo hemos Hecho en mala vuelta Vamos Una parada Muy buena Cuando salgamos De boxe A tirar a muerte En cuanto esté cargado El Lers ¿Qué pasa? ¿Por qué? Ay madre mía Hemos perdido tiempo Con Joder Macho Tío Joder Macho Joder Tiempo de parada 4 Hemos perdido 2 segundos En la parada Tío Parmaridad Tío Porque han entrado ellos En la misma vuelta ¿Sabes? Bueno Vamos a ver Hemos salido por delante De un Ferrari Pero nos va a doblar Vale chicos Con lo cual Esta no es la batalla Esta no es la batalla Vale Tenemos todo esto Bien cargadito Y demás Ok Implementamos Y tiramos Bueno esto no Esto no Vamos a esperar un poco A que nos pase ese Ferrari Nos ponemos justamente detrás Y el ritmo del El ritmo del Del Nos va a dar Nos va a dar cositas ¿Si? Vale Vettel ya puede tirar Con ese neumático rojo De aquí Al final de carrera Y Stroll Tiene que tirar Con el neumático amarillo También Igual Simple Simple Hemos perdido tiempo En la parada De Boxer Si entra Norrie Veremos a ver Lo que ocurre Norrie seguramente Tiene que entrar Vamos a ver si Este es que no se si es Carlos Lleva un duro Así que es Leclerc Leclerc va a tener que entrar A Boxer Leclerc creo que va a Boxer Pero si nos suelta Algún DRS En algún punto Por aquí Y Manu se está Por delante de él No nos va a Boxer Vale eso si Nos va a dar DRS Claro pero es tontería Tirar ahora aquí ¿Para qué voy a tirar aquí? Si lo adelanta Es que claro Esto no conviene Hemos salido detrás De un Ferrari Con neumático duro Tío Y con 45% ¿Sabes? Pero está pillando Está pillando a A Magnussen Está pillando a Magnussen Hamilton entra Sain entra Alonso entra en Boxer Vale hay gente Mucha gente entra a Boxer Vale chicos Mucha gente entra a Boxer Ok Ok Let's go Estamos a 1-6 de Magnussen Vale pero tenemos DRS Ok Hay que aprovechar ahí Vamos a poner Apretar Y modo adelantar Porque ahora es el momento De no adelantar Al Ferrari Sino adelantar A A Magnussen Y una vez adelantado Magnussen Modo implementar Vamos a ver Si ahora esto Hay cojones No va a llover Tranquilidad chicos Que la pantalla Parece muy oscura Vale ahí lo tenemos Lo pasamos los dos Si 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 Vale bien Vale voy a poner El modo neutral Mira no ha resalido Por detrás Y nos ponemos noveno Madre mía chicos Podemos puntuar Podemos puntuar chicos Podemos puntuar Y si nos quedamos Fíjate lo que te digo Que creo que Voy a poner Modo adelantar Para no separarme A más de un segundo Del Ferrari Fíjate lo que te digo Porque creo que Creo que Podemos sacar beneficio A ese ritmo Nos va a soltar Muy por encima Y como tengan que entrar Alonso y compañía Ojo Ahora mismo estoy a 14 segundos Alonso ya ha entrado Si no me equivoco Alonso ha hecho dos paradas ¿Verdad? Queda por entrar Russell y Ocon Ojo con Ocon Ojo con Ocon Que seguramente Le estamos recortando Ahora mismo en pista Chicos se puede venir Se puede venir Cosa épica Se puede venir cosita Vale el combustible También es inestable Stroll como va Stroll ahí va Vamos a ver chicos Si es posible Tenemos el neutral Hay un coche bloqueado En el primer sector Yo no veo a nadie En el primer sector Pero si sé que alguien Ha entrado a boxe Y es ¿Cómo? La Latifi ha sido El que ha entrado a boxe Y Latifi ha entrado a boxe Algo tiene que haberle ocurrido Pues ha ido Bueno Bueno Más que hay escapatoria De sobra Si no se pica la hostia Vale bien chicos Bien Y estamos detrás De un Ferrari Puede ser que este Ferrari Vaya rápido Y estamos nosotros Con que no Y que vaya rápido Y aquí estamos Detrás suya Cogiendo el DRS Y manteniendo un ritmo Manteniendo un ritmo Un ritmo que me gusta mucho Por cierto Un ritmo bien rico Stroll ha ido solo a una parada Es que aquí detrás Podemos ahorrar combustible Etcétera Etcétera Leclerc tiene que entrar En el momento de que Leclerc Tire para adentro Hay que cargar todo Y enchufar ahí una vuelta Enchufar ahí Vueltones Vale aquí tenemos Aquí tenemos el DRS Que se nos va Evidentemente Evidentemente se nos va O sea Tampoco penséis que esto es Fácil Vale chicos Ahí vamos Está la cosa Está la cosa ¿Cómo lo ves Massimiliano? ¿Cómo lo ves? Yo veo que es la primera carrera Que vamos a puntuar Yo lo veo Stroll Si veamos que va a quedar Décimo séptimo Le ponemos al final Neumático rojo No entra No entra el Ferrari Todavía Vamos a ver si tenemos DRS No Ahora no Vamos a perder el DRS Vale Vamos a intentar reengancharnos Vamos a ver Vamos a ver que nos reenganchamos Ahí un poco Lleva al Leclerc Neumático 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 de O sea Lo lleva duro Desgastado Encima Tiene un 40% Estará a punto de entrar Pero lo que yo digo Es que ha estirado muchísimo Esa parada Y le pueden cazar Desde atrás ¿Eh chicos? Vale Bueno Vamos a ver Vamos a ver Si ahora con la tirada Que he hecho Se nos puede poner La cosa un poco más cerca Vale Modo de implementar A ver si ahora Tiene DRS No Todavía no Vale Vamos a ver El último sector A ver si nos podemos Engachar otra vez Ahí Ocoin está dentro En el box Ahora mismo Ojo Estamos aquí En el último sector Vamos a ver Lo voy a dejar así Porque puede estar interesante Rarsel también va a salir Y Ocoin también Vale Vamos a ver esto chicos No sé dónde van a salir exactamente Pero si salgan Si salen cerca Nos sale bien la parada De los huevos Flipante Vale No sé si estamos En menos de un segundo Ocoin está saliendo Ahora mismito De boxes ¿Tiene DRS? No tiene DRS Que pena He perdido Y unos DRS Y hay finales Muy importantes Vale Ya está Aquí hay que cargar Ok Se nos ha quedado Con un poquito Por ahí delante Se nos ha quedado Por ahí Que penita Que penita Habernos desenganchados De ese Ferrari Porque va rápido Es lo que me temía Va rápido O sea Parece que no Pero si lo está Estaremos delante De Stroll Azul Y Manu se está entrando A boxes Manu se está entrando Ah ¿Está saliendo? Madre Madre Que lío Sector 1 Vale Que no sea Better Ok Hay alguien Que ha bloqueado No sé quién ha sido Norris Norris Sufrió un bloqueo Vale Bueno Norris Que ha ido Muy atrás O sea A Norris Si que le ha venido Más la parada Al rojo A Norris Si pero a nosotros Nosotros no Nosotros tenemos La parada buena No tenemos ni nadie De delante Ni de detrás Chicos Nosotros estamos A nuestro A nuestro rollo Básicamente A nuestro rollito Y a ver Y a ver Que pasa A lo tonto A lo tonto A lo tonto Lo ha conseguido A 5 segundos Va a ser la diferencia Con los alpines Pero vamos a Meter el coche En el cuarto Coche más rápido O sea Perdón En el quinto Coche más rápido Por detrás del alpines Ojo Ojo Por lo menos Uno de los dos coches Ahí lo tenemos Eso sí El coche de Better Tiene una mejora Que no tiene stroll O sea Le ha puesto antes Creo que stroll Al final Si la lleva Mira Estro lo decimos esto Y adelante Tiene a manos A 2-8 No sé si podría cargar Oye Que tenemos delante De stroll Un Un William Todo entero Hostia puta Bueno Espérate A ver si con el stroll Vamos a poder hacerlo Estoy viendo que estoy A 3 segundos ahí Y demás No sé A ver A ver A ver si al final A ver si al final Voy a poder meter Los decimos quintos Si no lo adelanta este Estoy intentando aguantar un poco Vale Sigue cargando Batería A Vettel No hay prisa Vettel No hay prisa Esa posición Son dos puntitos Son dos puntitos Bien logrados Demasiado bien Para mi gusto Demasiado bien No Massimiliano Pinta Pinta guay Sí, sí Pinta bien A ver Con el stroll Pues bueno Complicado No la cosa Uy Cuidado Cuidado Que se pueden salir ahí Complicada la cosa Pero bueno Hemos perdido una posición Sigue dándole Bueno No pasa nada Zuba Muy rápido Y se tiene que apartar El William Vale Y Vettel Ya puede ir en neutral Ok Yo creo que ahora mismo El punto más importante Sería stroll A Vettel Le podríamos dar Incluso Porque vamos Vamos a ser sinceros No vamos a llegar A donde está Ocon Podríamos ponerle Que ahorre En fin Que ahorre Neumático Que no pise los pianos Que vaya tranquilo Le podríamos poner Que estuviera la cosa Con tranquilidad Que se lo tomara Con calma Y creo que lo vamos a hacer Porque la La línea esa No me gusta nada Vamos a ponerle Agresividad ¿Vale? Copy No podemos perder Esa novena posición Que son los primeros puntos Para Alpine Esta temporada O sea Perdón Para Alpine Para Aston Martin Esta temporada Chicos Eso no se puede perder Vale Troll Vamos a meterle Ya por aquí Neutral Ok Y pierda El DRS Con el coche Delante A ver si que no tiene huevos La cosa No hay Neumático Neumático Copy Vamos a ver Si puede Recuperar Laura Bueno Vete Lo va bien El troll No se separa 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 Ok Estamos en 7 segundos Y a 7 segundos Está Mick Schumacher Por detrás Nuestra Está saliendo muy bien Chicos Hoy si hemos hecho Buen trabajo de manager Porque vamos a llevarnos Dos puntitos Con Vettel Vamos a llevarnos Dos puntitos Con Vettel Por ahora Bien ¿Qué podemos intentar? Una vuelta rápida Al final Con el troll No nos va a pillar Tampoco Su noda ¿Qué neumáticos Tiene Opción En boxe? Tiene uno nuevo ¿Verdad? Mira Tiene dos nuevos Vamos a decirle Que entre en boxe No, no, no Pero ahora no Retrasar parada En boxe Vamos a meterle Tres neumáticos Al final Le vamos a poner El rojo Pero simplemente Para que intente Hacer una vuelta rápida Porque tenemos parada Gratis con su noda Así que vamos a meter El rojo A ver que ocurre Por delante Ya se ha ido Zu Así que ya Eso ya está perdido Vale Mixumak está Siete segundos Justo Ahora mismo Y detrás de De Mixumak A un A un segundo y medio Está Gasly Cuidado Vale Vettel Tú tranquilo Míralo Por allí atrás Venía Mixumak A siete segundos Lo está adelantando Un Red Bull Pero mientras tanto Aquí puedo tirar Vale Vamos a ver La carrera Cómo se Cómo tira Vale Vamos a ver Vettel va bien Oye Vettel Vamos a ser honestos Vettel No va a ganar Ninguna posición más Con lo cual Vettel Evita los pianos Perfecto Vale Perfecto Vettel Y tú tranquilo A tu rollo Estándar Ok Son dos puntos Muy importantes Ya está Ocho segundos y medio Mixumak Muy buena carrera Muy buena carrera De Vettel Que evite los pianos Y que evite accidentes Stroll Bueno Vamos a intentar Alargar esto un poco Vale Stroll Vale Está entrando ahora Boxes Vale Vamos a ver Donde ha salido Donde ha salido Ahora ha salido Justamente detrás De un De un alpine Uy Esto ya no Hombre Vale Vamos a preparar Una vuelta rápida A ver si es posible Llamarnos la vuelta rápida Acabamos de ponerle El rojo A Stroll Vamos a ver Si se puede hacer Una vuelta rápida Tío Dime que hay huevos Hombre Dime que hay huevos Hacerlo ¿A cuánto está ya? Está a cuatro segundos Está a cuatro segundos Garly Hay que quitar La Vettel Esto Esto no va a estar fácil ¿Vale? Hay que quitar La Vettel Esto de aquí Que evita los pianos Pierde muchísimo tiempo El evita los pianos Chicos Y tiene que ser Un poco más agresivo ¿Vale? Tiene que ser Un pelín más agresivo Mira Si te lo permite Intenta hacer una vuelta También en implementar Ahora Aquí hay que aguantar ¿Eh? Hay que aguantar Por ahí detrás Vamos a ver Stroll Que tiempo va a marcar Neumático nuevo ¿Vale? No, le estamos dando La oportunidad de Stroll Ahora Solo quedan cinco vueltas ¿Vale? Vamos a quedar novenos Chicos Que bien Que bien Bueno Hay un Hay un alpin Delante de Stroll Por mucho Que eso No creo A no ser que lo adelanta ahora Lo voy a mirar Nada 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 Quita esto Ponemos dos cargas Y vamos a hacer una cosa Este es un poco rollo Pero porque intento hacer Un objetivo ¿Vale? Intento hacer un objetivo Vamos a meterlo Otra vez a boxe A ponerle otro neumático Rojo diferente ¿Vale chicos? Vamos a ver Si sale En otro paquete Diferente Y puedo Puedo hacer una vuelta Rápida Tío Otra vez Con el Stroll Estamos jugando ¿Vale chicos? Total Da igual Va a quedar Ahí va a quedar Decimos séptimo O decimo octavo Que más da una de las dos ¿Sabéis? O sea que Me da absolutamente lo mismo ¿Vetel va mejorando? Ok Mira si en segundos Esto ha mejorado ahora ¿A cuánto están los coches detrás? Uy a tres segundos Están metiéndole caña ahora Están metiéndole caña ahora Chicos Ahí le vamos a quitar ya eso Fomolabs Fomolabs Escucha Justo va a salir Vettel va a desdoblar a Stroll No luchar con compañero Vale Stroll Bájalo todo abajo Bájalo todo 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 amigo Vale Y que Vettel está delante Lo bueno que le va a dar DRS ¿Sabes? Creo que le va a dar DRS Stroll a Vettel Bueno no No se lo ha dado al final El que si se lo puede dar Es Stroll O sea Vettel a Stroll Puede ser que si lo haga Que si lo haga Stroll O sea al revés Mira si si lo abre Stroll Bueno el neumático nuevo de Stroll Ahora ya en la vuelta final Ya esto es una bomba Pues mira vamos a hacer una cosa Esto hay que hacerlo bastante rápido No lucha con compañero Nos vamos al otro lado No lucha con compañero Vale chicos Ponemos esto Esto por aquí Vale Y a Stroll le vamos a poner Todo a tope Todo a tope Ataque Apretar Y implementar Vale Ahora que coja el rebufo Del DRS de Vettel Y que intente llevarse la vuelta Rápida ahora Vamos a ver Vettel A ver si Si somos capaces De dejarlo pasar En un buen sitio Ojalá pueda ser Aquí en la recta O le va a joder La vuelta Una de dos Esta vuelta no vale Esta vuelta no vale Lo estamos haciendo Al revés yo creo Bueno que hace Stroll Yéndose tan Tan pa' afuera Bueno vamos a ver Que reconbarca en el primer sector Que recorra ha hecho Vale vamos a ver Si consigo Que Stroll Se enganche ahí Joder tío Has perdido mucho tiempo No la liéis eh Loquísimos tío No luches Vettel No voy a poder hacerlo De la vuelta eh Al final con la tontería Vamos a ver A Vettel lo llevo al mínimo Osea que coño quiere Magic Stroll Lo quieres puto adelantar Gracias Venga Tira ahora A ver si eres capaz De hacer la vuelta rápida Cojones Pero que pasa ahí Pero porque no lo adelanta Pero hombre chiquillo mío Hijo de la marmota Madre mía Esto es increíble Nada mira Que tiren normal Vettel Y listo Que no se peleen Para nada Entre ellos Estamos última vuelta Y vamos a conseguir No me fío en nada eh Stroll 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 Pues le ponemos También no luchar Com compañero Os quedáis ahí Donde estáis Y a mamarla Chavales Y a mamarla Pero Vettel Va a tener Va a tener Un punto Osea dos puntos Chicos para Vettel Two points eh Ojito chicos Madre mía Conseguimos los puntos Con Aston Martin En España Madre mía Este gran premio Ha venido muy bien eh Madre mía chicos Vamos a ganar Dos puntos Dos puntos No he podido Hacerlo de la vuelta rápida Porque estos No se que han estado haciendo Yo intento que Vettel Lo dejara pasar Y Stroll No ha adelantado Directamente Ha dicho No 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 Que es Vettel Vale gana el Eclare La carrera Pero eso a mi no me interesa Y a mi me interesa Que acaba de cruzar Vettel noveno Y que hemos sacado Chicos dos puntos Con Aston Martin Ya no tenemos Cero puntos Ya no Ya no señores Ya no tenemos Cero puntos Aston Martin Va subiendo Está llegando Aston Martin eh Está llegando Aston Martin Chicos Madre mía Vettel Que grande Vettel Que grande Vettel Mira se merece Que lo veamos Ahí en pantalla Osea del tiro Grande Vettel Y ole el Tío Ole el Aquí está chicos Cinco posiciones Ha ganado en carrera Vettel Cinco pedazos De posiciones Leclea ha acabado La La carrera Sin entrar a boxe Sabéis Con el neumático Duro Al 18% eh Ha hecho estrategia A una parada Como Stroll Que Stroll Ha quedado Décimo octavo Por delante De los dos William Pero bueno Hemos intentado La vuelta rápida Pero no ha salido Vale chicos Así que Así que nada Madre mía Madre mía Son dos puntos Para Vettel Tío Dos puntitos Para Vettel Chico Dos puntitos Vamos a ver aquí Dos puntos Bueno joder Ahora se me ha quitado Tío joder Bueno quería verlo Bueno vale En la tabla de clasificación Trofeo ganado Bien chicos Bien Bien trofeito Para Trofeito Para Para la cuentita De play Bueno No podía Haber sacado Otro sitio Más feo Del gran premio De España Me pregunto yo Un poquito más cerca De la grada O algo Bueno celebración Chicos en el box Porque hemos sacado Dos puntos Con Aston Martin Tío No me lo creo Vaya tela Vaya tela Dos puntos Con Aston Martin Tío Por fin eh Por fin Estamos llevando El coche Por arriba Ya era hora Y con Vettel eh No con Alonso Con Vettel Ojo Ojo con el tema Chicos Ojo con el tema Que estamos Que nos salimos eh Que grande tío Que grande No me lo No me lo jodido Creo tío Vamos a ver Eh Vale Dos puntos Ahí está chicos Es increíble Dos puntos Chicos con Vettel Dos putos Pedazos Puntos Con Vettel Joder Que bien tío Que bien joder Bueno Donde está Vettel Entonces Décimo segundo Bueno vale Mira está Décimo segundo Primer piloto Que puntúa Estrola está Décimo noveno Pero lo de Vettel Es un escándalo eh Se ha puesto por delante De Wanju Fu Y por delante De Michumacher Y por delante De McLaren Pero bueno O sea de Ricciardo Pero con los mismos puntos Y de constructores Pues estamos empatados Con McLaren El único que no ha conseguido Puntos William Si es que para conseguir puntos Con William Que es lo que tiene que pasar En la carrera Me lo explica alguien Que es lo que tiene que ocurrir Un punto de desarrollo Para Vettel Que bien Que bien chicos Que bien Que bien Que bien Que fantástico todo Patrocinadores Vale Uy ahora hemos ganado Cuatro millones eh Pero creo que ha pasado Por las bonificaciones De pilotos Mira coche Sebastián Vettel Ah consigue una bonificación Vettel Tiene algo Cláusula de bonificación Terminar en décima posición Mejor Ah Vettel tiene una Vettel en su contrato Tiene puesto Terminar en décima posición Y ha cobrado Un millón y medio Casi tío Por entrar a los puntos Ay 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 Vettel lo que tiene Es puesto en tu contrato Amigo Se acaba de llevar Un millón tío Eso no lo sabía yo No sabía que ese contrato Estaba así eh No sabía que tenía bonificación Porque era entre los diez primeros Hostia el siguiente Gran premio de Monaco Chicos Wow Mañana si lo puedo hacer Lo haré en mi canal de Youtube Vale Que es mi canal de Youtube Ya sabéis ponéis IT Y ahí está mi canal Vale chicos Vale de aquí Hasta ese gran premio Vamos a ver La junta Este fin de semana Y queríamos felicitarte Por haber sobrepasado Nuestra expectativa De forma brillante Ha sido una carrera fantástica Y un gran reconocimiento De tu trabajo Como jefe de equipo Nuestra confianza en ti Como líder Ha aumentado bastante Bien Thank you Vale vamos a ver Vettel Que es lo que nos propone Que le hagamos a Vettel Que es lo que dice Que hagamos Curvas a alta velocidad Podría ser mejor En comparación con la de parrilla Nuestra telemetría Curvas a alta velocidad Vamos a ver Que es lo que más bajo Tiene Vettel Adaptabilidad Frenado Paso por curva Esta la vamos a meter Vale al paso por curva No se porque me da Pero la vamos a meter Al paso por curva Ok Ánimo bueno Es de Vettel Stroll Stroll Hay que Eh tiene un punto de desarrollo Stroll tío Y también Merry Bueno aquí tienen todos Ya Control Vamos a subir el control Ok Y a Stroll Pues bueno Stroll Hostias Adaptabilidad Precisión Control Tacto Eso está muy bien Paso por curva También Vale bien Stroll Subiendo Subiendo chicos Subiendo Nos vamos para arriba Eh Vale desarrollo de piezas Ahora aquí hay que hacer varias cositas Suspensión Vale chicos Voy a quitar la cámara Para que veáis Todo lo que vamos a hacer Esto lo hago en todos los episodios Vale chicos Así que vamos allá Bueno yo creo que el número de espectadores ahí abajo Tampoco molesta ¿Verdad? Yo creo que no molesta ahí Así que vamos allá Vamos a ver señores Eh Vale Tenemos por aquí el fondo plano y la suspensión Y luego tenemos el aerón trasero Ok Pilotos Eh Roberto Merry Vale Sin problema Eso nada Calendario Que es lo que me interesa A ver Ah Es justamente la semana siguiente Mejora de túnez de viento Para el 27 de mayo Un día El día de los entrenamientos libres de Mónaco Comparecencia de piloto en los medios Vale Vale Ahí está Alerón trasero Vale chicos Porque teníamos que Tener dos alerores Vamos a ver si al final se lo habíamos puesto En el coche dos Habíamos puesto la segunda pieza Fondo plano No Fondo plano ¿Para qué? Vamos a A fabricar Cambiar Esto es lo que quería ver Vale Fondo plano Entonces En el fondo plano Hay una mejora ¿Verdad? Que se está fabricando Ahora el alerón trasero ¿Cuántos tenemos entonces? En el almacén Tenemos cuatro Ok perfecto Ya hay cuatro en el almacén Vale Lo que quiero ver es el coche Si lo lleva Si lo lleva Vale Y cuando llega la mejora de 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 chasis La tercera mejora de chasis Porque eso es importante La tercera mejora de chasis ¿Dónde está tío? Ya no me acuerdo Donde estaba eso Ya son muchas cosas Y ya me he perdido Yo por aquí Personal Pilotos No Coches Vale Desarrollo de piezas Proyectos actuales Vale Aquí está Fondo plano 24 días Vale Suspensión Wow Suspensión La tercera Suspensión en 10 días Ojo con eso chicos Ojo con eso Y el nuevo proyecto No puede hacer Así que nada Fabricación Tenemos cantidad de sobra Cantidad Cantidad De cuatro 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 Incluso tenemos cinco De las aleroras delanteras Porque es lo que más Se suele romper Vale chicos Así que Eso está bien Vale chicos Pues a ver cuando recibamos La tercera mejora en el chasis Y sobre todo La mejora de La mejora de ¿Dónde está tío? Aquí Vale Que me pierdo La mejora de Madre mía Es que Pedazo de menú Del fondo plano Cuando tengamos el fondo plano Ya todas Habremos hecho Toda O sea Cada una de las partes Del coche Nuevas Y luego cuando tengamos La suspensión Mejora la suspensión También Así que Cuidado con el tema Pues nada más chicos Siguiente gran premio Gran premio Bueno espérate Hay que avanzar un día más Vale El túnel de viento Se ha completado La siguiente instalación Se ha mejorado Y renovado por completo El túnel de viento Bueno Eso va a hacer mejorar En muchísimas cosas Vale Gran premio de Mónaco Madre mía No te digo nada En ese gran premio En donde después Ya vamos a adelantar Tío Como no sale una Eclisificación un poco random ¿Te imaginas que ahora llueve en Mónaco? Wow Sería impresionante Sería impresionante Que yo viera en Mónaco Vamos Yo fliparía Los requisitos para la siguiente Vale Llegar a la Q2 Llegar a la Q3 Llegar a la Q2 Número de piloto Uno Vale Número de piloto Uno Perfecto Ranura de garantía Vale Vuelta rápida La metemos Por si acaso Aunque no vaya a ocurrir Y si quedamos en Mónaco Decimoquinto mejor Pues bueno Ganaremos Bastante pasta ¿Vale? Ganaremos bastante pasta La cosa es que Que lo consigamos en Mónaco Queda decimoquinto Y podremos sacar Un buen dinero Un buen dinero Chicos Y aquí está el gran premio de Mónaco Madre mía lo que viene ahora Madre mía El siguiente episodio El rojo aquí va muy bien Pero el medio va mejor todavía Yo creo El medio va muy bien Vale pues vamos allá chicos En el siguiente episodio Ya sabéis En el canal de Youtube Allí Vamos a tener más Carreras Vale chicos Así que nada Pues eso Espero que os haya gustado mucho El episodio de hoy Si queréis más Formula 1 Manager Dejáis un pedazo de me gusta Y abajo Y nos vemos en el siguiente Episodio Vale chicos Así que un saludito Y hasta la próxima Adiós Y nos vemos en el próximo episodio